Hola a todos, déjenme les muestro el lugar donde estoy. Yo ahora estoy aquí en el archivo histórico de este Palacio Municipal en Páscuaro, Michoacán, Pueblo Mágico. Vamos a iniciar con este segundo bloque en esta tarde tan bonita desde nuestro Pueblo Mágico, Páscuaro, Michoacán. Así es que yo les doy la bienvenida a todos. Vamos a iniciar. Yo quiero presentar a nuestro siguiente invitado y déjenme les platico un poco. Vamos a tener un taller científico muy padre, muy bonito, de tenis adaptado, la ciencia aplicada precisamente al tenis adaptado. Ahora bien, voy a leer un poquito de trayecto de nuestro amigo Edgar Fried. Él nos acompaña desde Argentina. Él es profesor nacional de educación física especializado en discapacidad. Es profesor y coach internacional de tenis de alto rendimiento. Es presidente de la Fundación Edgar Fried AR, presidente de Asociación de Deportes Adaptados Edgar Fried PI, coordinador general de tenis en las escuelas de la provincia de Misiones en Argentina. Y para mí, una vez más, es todo un orgullo poder presentarlo. Adelante, por favor. Les cedo los controles, les cedo la federación. Claro que en colaboración. Muchísimas gracias. Bienvenido. Agradecido soy yo por la invitación a la Federación Mexicana de Asociación de Deportes, Educación y Cultura Física. También a esta cumbre que es IVA Americano de la Ciencia del Deporte. Y a su vez, a ustedes los de Sinergia. Les he agradecido, tanto a vos como a Rosy, de darme la oportunidad de hablar un poco de lo que es el deporte adaptado, tanto en Sinarruedas como yo me especialicé con chicos ciegos, que a nivel mundial, recién ahora se está trabajando más. Hay 10 no más en el mundo. Y bueno, nosotros somos los artífices de Argentina que trabajamos con los ciegos. A mí es un orgullo estar contigo. Tuve la suerte que hace cuatro días estamos sin internet. Acá hay una tormenta muy grande, hay mucho viento, hay incendios en toda la provincia. Hay focos en incendios muy grandes y bueno, logré solucionar mi problema de internet, que es lo más difícil para entrar. Y bueno, empezaremos un poco a hablar un poco de lo que es el deporte adaptado, todo lo que es adaptarnos, lo que es el tenis, lo que es... En este momento lo primero que voy a hablar es todo lo que es en Sinarruedas. Es un deporte que le estoy haciendo hace más de 10 años con chicos, de los cuales es muy difícil entrar porque las sillas de ruedas hoy día son muy, muy caras. Es muy difícil de conseguir, son muy caras. Los fabricantes piden lo que no vale y trabajar con chicos que no tienen silla de ruedas es muy difícil. Más si vos tenés una silla convencional, desplegable, no se puede mover. Y bueno, lo que yo quise hacer es mostrarles todo lo que es en vivo, dentro de lo que es mi club y la cancha. Lamentablemente con esta tormenta es imposible hacerlo, pero me tuve que improvisar, lograr que por lo menos entiendas lo que estamos haciendo y a nivel mundial creo que es algo importante para los chicos. Creo que la parte de adaptarse al elemento de lo que es Sinarruedas es muy difícil. No sé si querés hacer alguna pregunta. Adelante, adelante. ¿Está escuchando? Bienvenido, arranquemos con este taller tan bonito. Adelante. Bueno, pasalo más adelante, el siguiente. Así yo voy explicando un poco. Ahí está. Ahí le explica que soy profesor en física. Como ya explicaste vos a un principio, me dedico a esto hace muchos años, hace 35 años trabajo con chicos de deportes adaptados, no solamente en silla de ruedas, sino todo lo que es discapacidad intelectual. Y bueno, la única forma de que vos te acerques, empecé a trabajar en los barrios pobres, que es muy difícil de sacarlos. Hay padres que tienen tabúes, no quieren sacar a los chicos ni siquiera a la calle, es muy difícil. Bueno, he encontrado chicos también en el campo, afuera de la ciudad, porque antes decían que era una enfermedad y bueno, hoy día o vienen del diablo. He sacado chicos ciegos en cajones de manzana, atados como un perro, y bueno, son cosas que uno va unos años teniendo una experiencia. Pasamos al segundo. ¿Puedo pasar a la segunda página? ¿Puede ser? Bueno. Nosotros entendemos que el deporte adaptados es una posibilidad para que todos los participantes con discapacidad física, psíquica o sensoriales lleguen a hacer deporte. Lo más difícil a veces es la parte inclusiva del niño, donde vemos que a veces los padres no los acercan, tienen problemas de dirigirse con otros chicos, y bueno, es una forma de que yo lo logré, que los chicos se dediquen a lo que es el deporte adaptado. Tanto, no solamente en chicos y a ruedas, sino de todo tipo de discapacidad. Pero lo que más me he dedicado, como fui exjugador, la ATP, bueno, me dediqué más a lo que es el tenis, y bueno, acá me estoy trabajando a full. Bueno, comenzaremos lo que es el tenis y a ruedas. Es un deporte que se fue adaptando de a poco en distintas partes del mundo, de las cuales en 1988 se logró que se empiece a jugar en Estados Unidos el primer jugador que tuvieron en tenis y a ruedas. Es un deporte que la diferencia con el otro deporte tradicional en tenis es que los chicos se mueven en silla de ruedas y tienen dos piques. El primer pique tiene que picar dentro de la cancha, el segundo, cualquier parte fuera de la cancha, lo tiene que devolver el jugador. Las sillas son adaptadas a cada una al cuerpo, a la medida, a la altura, al peso, y se mide la cintura para que esté como si fuese un adaptarse a sus piernas. Yo siempre digo, la silla de ruedas son sus piernas donde el jugador se dedica a moverse como si fuese una persona normal, solamente que la diferencia es que una silla de ruedas, y bueno, a poco se van adaptando lo que es la raqueta con sus manos, se mueven con facilidad, por eso tienen un pequeño arqueo las sillas que se abren en la parte de abajo, y yo solamente con el movimiento del cuerpo y la cintura se mueven solamente las sillas, van solas como si fuesen, no necesitas ni siquiera empujarlas porque se mueven solas, de tan livianas que son. Es lamentable el costo, que son muy caltas, y bueno, estamos buscando a nivel mundial que se busquen fábricas que se dediquen a hacer las sillas de ruedas más baratas y no tan costosas como son hoy día. Hoy día los jugadores a nivel mundial no son de ellos, sino que son distintas asociaciones o distintas fundaciones. Como nuestro jugador, número uno del mundo, la silla de él la presta un centro de alto rendimiento y es una forma que él se pueda mover. Pero bueno, así son las cosas. Pasamos adelante. Como dice aquí, que tiene mucha movilidad la silla. Es como yo te decía un principio, es una disciplina que lo practican, cada vez les gusta más. Los chicos hoy día tratan de buscar la forma de que si no tienen silla de ruedas adaptadas a lo que es para el tenis, buscan de moverse igual con la silla normal. Pero una vez que agarra la silla de ruedas deportivas, es una locura. Se vuelven cada día, juegan más, se entrenan más. Yo tengo chicos que se entrenan cuatro o cinco horas diarias. Es un deporte que atrapa. Como yo siempre digo, el tenis es un deporte que atrapa a todo el mundo. No solamente la parte de capacitar, sino la parte normal de los chicos tradicionales. Y bueno, también la motivación es fundamental. No solamente que vos practicás el tenis jugando, sino también distintos tipos de juegos que haces dentro de la cancha. Pasamos a la otra. ¿Pueden pasar a la otra? Disculpen el inconveniente porque yo no pudimos pasarlo de acá directamente porque nuestro internet últimamente está muy bajo. Como ven, ahí van a ver un chico que está a su derecha que está trabajando con la silla normal. Es un chico que trabajaba en el Senado de la Nación del Paraguay. Por eso tengo mi asociación en Paraguay. Es un chico que le decían, yo nunca hice un deporte. Yo le dije, mira, podés jugar al tenis, podés hacer cualquier tipo de deporte, podés jugar al básquet. Se acercó, reenloqueció. Y bueno, hoy día es un chico referente mío en el Paraguay. Está muy feliz con su trabajo. Se llama Claudio. Y bueno, es una forma que vio que tenía otras posibilidades que no podía tener si no sabía lo que nosotros hacíamos con la asociación. Por eso esto es un deporte que te integra a la persona con discapacidad. Otra cosa, la salud es fundamental con estos chicos porque además de esto, ellos no solamente se liberan sustención tras ser encerrados en su casa, sino en una forma de mejorar su vida diaria. Hoy día los chicos que practican este deporte tiene otra forma de vivir, otra forma de ver la vida en general. Hoy los chicos son muy reservados, más los chicos con discapacidad. Y bueno, es una forma de que se integren al grupo. Después tengo médicos también que quedaron parapléjicos pero para praxis. José es un médico con eminencia en Paraguay. Bueno, realmente fue un exjugador y nunca se imaginó que podía jugar al tenis. Es una forma que yo lo logré. Son chicos muy dóciles que se lo pueda trabajar. Por eso siempre digo a mis colegas que es un deporte que te atrapa. Nunca lo dejen de practicar. Y así hacemos. Trato de que lo que yo aprendí en 35 años en mi profesión, cada día veo distinto distinta discapacidad. Tanto el chico que tiene viene con uniones con un brazo y me preguntan pero profe, ¿yo podría hacer esto? Sí, claro. Hoy día cualquier actividad física lo puedes hacer no solamente el tenis, lo puedes hacer todo otro tipo de deporte. Por eso yo cuando hago el test primero de los niños o los adultos es ver qué deporte lo puedes practicar. A veces no lo puedes practicar el tenis, lo puedes hacer otro deporte. Jugar a las bochas, jugar al volei, jugar al básquet. Pero hoy día el tenis hoy día para mí es un orgullo tanto transmitir todo mi trabajo a nivel mundial. Por eso siempre agradezco a ustedes que están en contacto conmigo. A día a día aprendo cosas nuevas. Esto es un deporte como al principio le dije que es muy igual al tenis tradicional. La única diferencia es que tiene dos piques, después tenemos distintas discapacidades, también tenemos el quad que es cuadripléjica que enseña ruedas electrónicas. Pero como yo digo acá tenemos que adaptarnos a todo lo que hacemos. Pasamos a otra. ¿Qué es el reglamento? Yo estaba comenzando un principio. El reglamento es el mismo, la única diferencia es con dos piques. Bueno, me dediqué a esto, me tomé el gusto de hacerlo, ustedes van a ver a la derecha, ella es Samantha Bullock, es una chica que trabaja, está en Inglaterra. Bueno, empezamos a trabajar en forma conjunta, tuvo un accidente a los 14 años, quedó para Pléjica, bueno, también de chiquita jugaba al tenis y un día para otro me dice yo, ¿será que puedo jugar? Y bueno, hoy día no solamente fue jugador ATP a nivel mundial, fue número uno de Brasil, hoy día una modelo muy linda, muy bonita, hace modelaje y a su vez muestra en el mundo lo que es la diversidad y por qué nosotros tenemos que tener distintas partes del mundo en la ciudad todo lo que es las rampas, es algo que nosotros venimos luchando hace mucho tiempo, mi asociación en Paraguay logró hacer las rampas en toda la ciudad, que más se exile para la gente con silla rueda, también logramos hacer que los semáforos hoy día tengan su campaña para los ciegos y es una forma de que buscamos de mejorar nuestro trabajo en la sociedad, los chicos, nosotros pensamos que los chicos también, pero cuando vos lo ves caminando tenés que preguntarle si necesitas ayuda, te dicen que no, tanto el CEO como el chico en silla rueda, ellos tratan de hacer las cosas de forma solitaria, bueno, como decía un principio, lo que es el deporte en silla rueda es diversidad, es, se divierten en lograr viajar al mundial, conocer distintos jugadores, yo creo que todos nos tenemos que acercar a lo que es el chico con discapacidad, porque yo siempre digo, los chicos no son discapacitados, tanto el CEO logra mejorar su parte auditiva, también su movimiento, el chico en silla rueda tiene movimientos que nunca lo hacía, y bueno, nosotros también son discapacitados, yo tengo problemas, qué sé yo, ahí, por eso estoy hablando de la parte auditiva, mejoran la parte de sordos, también mejoran la parte del visual, y bueno, son cosas que uno va aprendiendo en la vida, conociendo, y bueno, estas son características que uno tiene que lograr y mejorar para el mundo entero, porque no somos nosotros más en Argentina, sino que en el mundo entero tenemos que mejorarlo. pasamos a las otras. Como ven ahí, gracias a esta partecienda, a esta gente que trabaja en tenis y la rueda, ustedes van ahí, ahí está uno de mis alumnos, como yo les he comentado en un principio, que tiene la silla rueda inclinada, eso es que te da más velocidad y equilibrio y es una forma de que vos no te puedas caer ni uno para adelante ni para atrás. Hay jugadores que sí que se caen y ellos directamente en el aire dan vuelta y se caen parados nuevamente con la silla de rueda, porque ellos están ajustados a tanto de la parte de los muslos y la parte de abajo de los tobillos y ellos son fijos hacia todo lo que es la silla de rueda. Por eso es un deporte que siempre digo que tenemos que tener material adecuado para trabajar en todo lo que es el tenis y la rueda, no solamente el tenis sino el básquet también, pero tan difícil conseguir las sillas son muy caras, por eso estamos tratando que nosotros tengamos la posibilidad de llegar a algo que nos sea accesible no solamente a los chicos sino también a nosotros los dirigentes que nos manejamos las instituciones. Uno trata de buscar el precio, costo, tenemos la suerte yo trabajé en una empresa muy grande que en Sudamérica estamos buscando fabricar nosotros mismos las sillas de rueda y no solamente para nosotros sino para a nivel mundial. Es un orgullo nosotros como argentinos yo como argentino que se logra hacer esto. Bueno, vamos a ver y esperemos que podamos lograr hacer variedad de sillas que las sillas de rueda no solamente son un manejo como si fuesen piernas de los chicos sino también que se diviertan nosotros vamos a trabajar tranquilos. Y en la puerta abajo van a ver que están los chicos con la silla de rueda antes de practicar normales. Este chico a la izquierda que el primero es el doctor que yo le comenté a un principio después está Andy el segundo después está Katherine el tercer y atrás está Fernando Bogado que es un chico que viajó conmigo a Francia hace tres años de las cuales tuvo una experiencia muy grande y bueno es una forma también de que los chicos se acerquen no solamente a hacer tu deporte sino que contactarse con otros jugadores del mundo. Pasamos a otra. No sé ni ni sé cómo voy con el tiempo chicos. Bueno ahí están viendo ustedes este es Gustavo Fernández es el número uno del mundo de la cual es un chico que se dedica a full full al tenis practica casi ocho o nueve horas diarias de las cuales de las ocho horas cuatro horas son parte física esa foto fue hecha sacada hace cinco años atrás hoy día tiene otro físico porque se desarrollan la parte de los torsos hacia arriba muchísimo más porque trabajan continuamente en el gimnasio ustedes van a ver que esa silla es más finita ahí está adecuado lo que es la cintura se le envía la cintura y bueno la altura de las piernas para que se adapte que sean sus piernas en movimiento y bueno para concluir voy a de aparte con todo lo que es en tenis en silla de ruedas es que tenemos que buscar no es un deporte difícil tenemos que buscar que hacer lo antes lo antes posible es que buscar que nosotros o los chicos se acerquen a hacer deporte más no solamente en el tenis todo el otro deporte porque hoy los chicos están muy cerrados muy atrapados más ahora con la pandemia yo tengo muchos problemas con chicos de autista que volvieron a foja cero porque no es fácil estar encerrados en su casa no trabajan con Zoom lo que creen es imposible acá los chicos no tienen los chicos con discapacidad casi todos son gente muy humilde no tienen ni siquiera un teléfono bueno es una forma de que yo quiero que se acerquen que la vida diaria día a día sea mejor para ellos y bueno es un deporte que se puede relacionar con los demás entrar en sociedad juntarse yo trato de hacer torneos internos tratar de que haga fiesta con sorteos porque los chicos son muy dóciles no tienen vergüenza de uno al otro y una forma de que el deporte te acerque y tengamos gente en el grupo también se fortalecen como yo así que dije un principio la parte de su cuerpo también no solamente su cuerpo y su mente bueno esta es una forma que debemos aprovechar el tipo de deporte no solo en la escuela sino también en otros ámbitos de la vida porque los chicos necesitan nuestro apoyo y creo que una forma de trabajar en conjunto con todos los profesores del mundo es una forma de que tengan libertad de vivir mejor acerca de estar en contacto con el mundo y yo me siento orgulloso de poder hacer una actividad que me la llamó hace muchos años trato de día a día mejorar y mostrar lo que nosotros podemos hacer con nuestros colegios yo siempre intercambio trabajo con otros colegas que no solamente trabajan en tenis sino que hacen atletismo básquet volei y bueno también fútbol paraseo que es lamentable a hoy también nos tocó un shock que falleció nuestro ídolo que fue Maradona y bueno para nosotros fue un shock para mí también porque lo conocí personalmente fue una persona que siempre estuvo muy ligada con todos los deportes no solamente con el fútbol y bueno seguiremos más adelante porque ahora pasaremos a la otra bueno acá es el tenis para no viviente yo siempre digo y como dicen los chicos es el tenis para ciegos a ellos no les gusta que le digan no somos vivientes igual trato de respetarlos son chicos que trabajan conmigo hace muchos años yo me especialicé he trabajado y he caminado como una persona viviente con mascarillas tapadas con bastones para ver lo que lo que se siente o lo que siente lo que el chico es ciego o no vidente y bueno como ustedes van a ver ahora al principio viene una foto a la izquierda como trabajan los chicos y bueno les tengo les estoy mostrando la pelotita que ahora les voy a mostrar un poco en la otra página así vamos viendo lo que son las pelotas y las raquetas lo que yo en principio digo ahí es que el tenis es un deporte que se juega con raquetas mini tenis son más chicas no son son de niños porque porque están más cerca la mano de la cabeza entonces tienen más facilidad de jugar dentro de la cancha de las cuales tenemos dos pelotas la amarilla y la negra para la negra son los parcial y los amarillas ciego total de las cuales el sonido como ustedes escucharon se acercan y pueden manejar la pelota la pelota tiene dentro la pelotita ping pong con cinco balines de de pesos en cinco balines de acero de las cuales la pelota tiene un poco más grande que la tradicional siete centímetros de diámetro nosotros para enmarcarnos dentro de lo que es la cancha tenemos distribuida la cancha de dieciocho centímetros y medio de largura de las cuales tenemos un relieve como ven acá más alto de lo que es la cancha de las cuales atrás tenemos una cinta de dos milímetros y medio de las cuales va una cinta pegada al piso entonces el contacto con el pie sabe cuál es la dimensión y la altura donde termina la cancha de las cuales nosotros hemos dividido la cancha en nueve partes de las cuales una parte la matramon braille que los chicos vayan conociendo no sé si están viendo ahí y abajo la numerada de los nueve números de las cuales la zona uno el jugador o el entrenador le va marcando en qué zona la piccola de la pelota entonces van conociendo lo que es el espacio dentro de la cancha de tenis es una una cancha más chica de badminton 18 centímetros y medio la altura de la red de 80 centímetros y medio 85 de lo costado como van a ver en la foto ahí y es una forma de que los chicos se vayan adaptando lo que es el tenis yo lo lo logré hacer siempre se juegan en espacio cerrado por los vientos porque la pelota es muy liviana y bueno es una forma de que los chicos se vayan acercando a un deporte hay chicos que nacieron ciegos y bueno es muy difícil al principio es difícil trabajar con ellos porque no saben ni siquiera lo que es el color la altura vos le decís que se paran derecho o no saben lo que significa ser de estar derecho párense contra la pared y vos te das cuenta que eres un chico que nació ciego otro chico que parcialmente quedó ciego en la vida porque chicos yo tengo jóvenes mujeres que quedaron a los 18 años ciegas por glaucoma y acá tenemos muchos problemas con chicos por los agros tóxicos que tienen en el campo es algo que estamos peleando con el gobierno que saquen un poco los agros tóxicos porque los chicos no solamente nacen con problemas visuales sino que con con paríticos cerebral problemas de conducta problemas de como les voy a explicar es que nacen con un problema en las piernas los brazos todos los tumores que tienen dentro de lo que es los agros tóxicos en nuestros campos el tenis para ciegos yo hacía un principio una de las dos deportes que tanto tienen tres piques el primer pique tiene que picar dentro de la cancha de juego y los cuales en el tercer pico ya pueden devolverla como dije un principio del zonajero los chicos van conociendo el recorrido de la pelota al principio lo trabajamos con silbato para que vayan conociendo trabajando mejor con sus oídos bueno se puede jugar en single y dobles el doble uno de los chicos puede ser sin problema visual para jugar con su compañero y dentro de la cancha el reglamento es el mismo solamente como les decía en principio son tres piques igual se cuentan los tantos igual que el tenis normal pero bueno es un deporte que nos apasiona a muchos chicos le apasionan acá además los chicos es algo que es una vía de escape también tienen los chicos hoy día que acercan a un deporte porque siempre decían que el chico no evidente no puede ser nada no puede ser esto no puede ser aquello bueno es una forma de que no solamente se acerquen en lo que es jugar al fútbol jugar al voley y bueno acercarnos con la pelotita de tenis que es una forma de que los chicos hagan el deporte yo lo empecé con fabricando pelotas propias hace más de 15 años y después con el tiempo empecé a investigar investigar y bueno conocía a esta gente en Japón que fabricaban y bueno el señor Taki fue el que propuso hace muchos años a jugar al tenis para ciegos de los cuales después falleció y lamentó que nosotros lamentamos que es una persona que fue que inventó el tenis para ciegos de los cuales hoy día se practican en muchas partes del mundo este año iba a jugar por primera vez en los paraolímpicos lamentablemente por la pandemia se suspendió pero esperemos que el año que viene Argentina pueda participar también ya que tenemos chicos que están participando desde Argentina muchos chicos hace años están jugando en Buenos Aires porque tienen más posibilidad de acercarse a lo que es el tenis nosotros en las provincias del interior es difícil por la distancia que tenemos de los chicos los chicos yo siempre trato de buscarlos con transportes que no me provee alguna vez del gobierno alguna vez gente particular y es muy difícil de traerlos a distintos lugares hoy día todos los chicos que son de poca visión o no videntes están trabajando mucho trabajan todo lo que sean en municipios porque los utilizan mucho también hay mucha gente que investigando trabajan en distintos bancos porque no se no se distraen en el trabajo y bueno esperemos que este tenis tenis para ciego sea un deporte que no nos lleve a conocer el mundo a conocer gente nueva a nivel mundial tanto como México Ecuador Chile que estoy trabajando con la gente de Chile bueno como diría hoy me tuve que improvisar ya tuve que cambiar todo porque estoy mirando cada rato cada ventana porque está de terror acá es imposible ya tengo miedo que se me corte la el internet bueno pasar nuestra página Ros como te decía en principio se utilizan las pelotas como le decía en principio las pelotas amarillas las pelotas negras no hay ninguna reglamentación por el calor de la cinta porque la cinta no molesta sino que el chico ciego usa sus piernas para ver cuál es la distancia o toca con los pies o toca con la raqueta ya tiene tanta facilidad de contacto con la mano o con la raqueta que sabe dónde termina como le decía en principio ahí está el diámetro de la pelota a los 9 centímetros las pelotas se utilizan hoy día son oficiales JAB que es la fábrica que nos provee nosotros la pelota lamentablemente son unas pelotas muy caras fueron en principio hace 6 años imposibles traerlas por el costo de cada una logramos que con gente empresario de distintas instituciones nos logren ayudar tanto a la Fundación y a la Asociación para poder traer las pelotas porque con respecto al dolor hoy día son muy caras tratamos de conseguirlas no se las venden al público solamente últimamente estaban vendiendo a su sesión y a las fundaciones y esto he logrado tenerlas vamos adelante ahí les estaba comentando las raquetas el servicio es el mismo se pega arriba o se puede pegar de abajo pero casi siempre se pega arriba el receptor responde siguiendo el sonido de los cuales tenemos un jugador atrás que le va indicando los movimientos y donde pica la pelota pero siempre que saca tiene que decir listo si el contrario está listo para recibir la pelota bueno con el tiempo uno va viendo que ellos van mejorando te da alegría a mi me da una alegría inmensa cuando le pegan por primera vez hasta los chicos cuando pegan por primera vez la pelota ustedes tienen que ver la felicidad que tienen es algo nuevo como te decía un principio para ellos sí bueno uno tiene que estar feliz lo que uno yo cada día como siempre digo yo no estoy enseñando estoy aprendiendo cosas nuevas de los niños no solo los niños sino los adultos también tengo trabajo intercambio o charlas intercambio con todas las partes los chicos la misma gente que juega el tenis no vidente te piden consejo uno trata de ayudarlos a la distancia pero bueno no se sienta a veces inhibido no poder lograr y estar al lado de ellos para mostrarles el trabajo que tienen que hacer pero con los videos que les mando con el trabajo que hago a veces va directamente por whatsapp muestro trabajo y bueno esto les gusta a los chicos pasamos a la otra este chico que está ahí van a ver a la derecha es uno de los mejores jugadores que tenemos aquí en Argentina es un chico que practica hace muchos años viví en Buenos Aires el que lo trajo al mundo a jugar al tenis es Eduardo Gaffetto el presidente de la asociación de tenis para ciegos en la Argentina es un colega que lo he conocido hace cuando empecé a trabajar bueno yo ya trabajaba y lo conocí por intermedio de los japoneses y bueno es un orgullo que tener gente y colegas como él que están trabajando con el tenis para ciegos yo me dediqué en esa parte que es la otra parte del país en Argentina yo estoy al norte de Argentina estoy a 1800 kilómetros de la capital donde él está trabajando y mi orgullo y agradezco al señor que me pudo hacer mi asociación en el Paraguay donde tengo un grupo muy grande no solamente trabajo todo lo que sea deporte adaptado sino que es trabajar en gente adulta tercera edad que también nos tenemos que preocupar hoy día en la tercera edad por nosotros vamos a llegar a esa época y no nos gusta que nos abandone y esto es una forma de que la gente adulta pasando los 65 años no solamente los abandonemos sino que los tengamos al lado cuidarlos porque yo siempre digo que haga un deporte la tercera edad los chicos hay que sacarlos a los abuelos a veces los abandonamos y no los tenemos que abandonar y esto es un orgullo que mis colegas mi gente que trabaja conmigo tanto en la fundación como en la asociación también se dediquen lo que es la tercera edad bueno ahí estaba explicando un poco todo el sistema de las pelotas de goma goma pluma goma espuma que es más liviana pero bueno como dice ahí hay 300 jugadores que practican en la Argentina pues yo creo que hoy día con distintas escuelas que tenemos tanto en el sur como en el norte de la Argentina son más de 300 jugadores y bueno es una forma de que implantar y mostrar también hacemos exhibiciones que para que vean que también los chicos pueden hacer cosas buenas los chicos son felices cuando hacen una exhibición porque hay gente que no puede creer que no viendo la pelota las pueden pegar se divierten se divierten como si fuese un chico un niño de 3 o 4 años bueno pero tenemos que enseñarle que la vida no es una sola sino que tenemos que disfrutar de nuestra vida yo siempre digo nosotros yo me siento una persona millonaria la pasada me decían porque yo no estoy en la revista Times les comenté yo soy millonario en este momento ser millonario que significa hoy día es tener los ojos para mirar los oídos para escuchar dos manos para trabajar y dos piernas para caminar eso hoy día es ser millonario porque los restos vienen solo por las añadiduras bueno pasamos al otro Rosy ahí estoy viendo a tu derecha los trabajos que hacemos cuando la persona va a una persona que tiene tapada con la máscara para que sienta lo que es la sensibilidad del ciego porque nosotros nos podemos inculcar el trabajo pero si la persona que va a enseñar no tiene idea de lo que siente el ciego es muy difícil trabajar con ellos fíjense que él tiene que seguir poniendo la mano en el hombro bajar subir y ahí se va le va indicando cómo él se tiene cómo está viendo mejor dicho cómo él tiene que sentir bueno es solamente con los ojos tapados hacer todos los movimientos que hace la persona que está lado a él y bueno y ahí de a poco van aprendiendo van conociendo lo que es el propio cuerpo y es difícil porque vos tenés que decir al mismo chico que tiene la mascarilla pega la pelota y no la pega y ahí te das cuenta lo que es nosotros lo que es importante en nuestra vista que a veces no nos sabemos cuidar hoy día hoy día y tenemos que cuidarnos mucho muchos chicos como yo les decía en principio están haciendo con los aros tóxicos que son mal usados aquí a nivel mundial y bueno vamos a ver ya pasamos a otra yo sí ahí están otras nuestras amigas colegas que están mostrando trabajo usando la mascarilla ahí dicen que estamos trabajando a nivel no solo argentina mundial de buscar las zapatillas que se adapten al tenis para ciegos porque entonces detectan donde está la línea hacen vibrar las zapatillas como dice ahí por eso los chicos llegan más fácil pero bueno hoy día los chicos se van adaptando buscan los mismos jugadores puse un zapatilla que no tenga la suela más fina para que sientan más la sensibilidad de la línea hoy no hoy los chicos por la parte económica no pueden seguir casi todos los chicos estos que son ciegos son de bajo recurso bueno estamos tratando de mejorar lo que es el tenis para ciegos no solamente las zapatillas sino las raquetas las raquetas que se adapten mejor al jugador las tecnologías que estamos yendo que sean accesibles para todos no solamente para que la persona que tiene el recurso humano sería la parte económica mejor pero tratar que los chicos más humildes digan lo que es el tenis para ciegos pasamos a la otra este chico Gustán Damín de la derecha tiene hoy día 15 años fue mi primer alumno es un chico que pasaba al puente todos los días lo conocí en el centro de ciegos en la escuela para ciegos es un chico que le toca de todo porque me decía cómo puede ser que mis primos todos juegan al tenis yo no puedo jugar entonces lo traje hoy día es un chico que tiene 15 años toca todos los instrumentos a oído después hace equitación también como yo siempre digo no solamente hacer un solo deporte sino distintos deportes igual le mirás para mí es un superhombre yo siempre digo vos sos superman para mí pero bueno uno trata de inculcar que hagan todos los deportes estudien toquen todo tipo de música bueno para no explayarme mucho como decía un principio las redes son más bajas las redes más bajas tienen 80 centímetros en el centro 85 en los lados que la convencional tiene 91 centímetros en el centro y un metro 7 en los bordes como decía le mostraban las raquetas son junior son para niños y son más fáciles de usar para los jugadores después tenemos sacarle arriba como dice y vos tenés que decir va o estás listo bueno es una forma de comenzar a jugar al tenis pasamos a las otras bueno ahora lo voy a pasar un video quisiera que ustedes lo vean y tomen sus propias conclusiones van a ver como nosotros trabajamos al principio para empezar a jugar al tenis y 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 Ahí les estamos mostrando cómo se toman las pelotitas en el piso. Ahí les preguntaba que Takei fue la estudiante japonés y siempre le gustó el tenis. Gracias por ver el video. Gracias. Raquetas Juniors. ¿Ven que se juegan en lugares cerrados? ¿Por qué? Porque el viento puede llevar la pelota y lo distrae. Y piden el sonido en la pelota. Ahí están viendo las líneas que ellos van conociendo, como moviendo dentro de la cancha. Después también hago trabajo de orientación, que los chicos, ustedes no se ponen distintos, y van a ver que ellos no tocan de tanta habilidad que tienen. Yo siempre digo que el chico no vidente es como el murciélago. Gracias. Ahí dice actualmente Setpoint es en mi club, en un club privado que lo tengo, y trabajo con los chicos de hace años. Me dispongo a dar de cuatro o cinco horas diarias, y más los sábados que trabajamos de ocho horas los sábados, con chicos de discapacidad. Yo no solamente en tenis y en la rueda sigo, sino también siendo medón, tengo chicos que pegan por primera vez cuadriplegios, hacen muy pequeños movimientos y son felices. Ahí están viendo, ¿Ven la línea que estás sintiendo? Ahí están viendo el ejercicio, les decía un principio. El chico empieza a moverse y no toca la pelota. Ahí tomando. Se llama. Están trabajando, ambientación al elemento, están trabajando con la pelotita y lo que es la raqueta. Estos son colegas que trabajan en distintos lugares. Ahí están las pelotas, que son fabricadas por la empresa esta Wilson. Hoy día nuestra empresa es la que yo les comenté. Bueno, este es mi predio, donde trabajo con los chicos. Espero que les haya gustado el video. Es un trabajo que, y siempre digo que hay que difundir a este deporte, trabajar con los profesores de educación física. Como soy licenciado, trato de inculcar a mis colegas. Y bueno, como bien en la conclusión, como siempre digo, hay que buscar que todo lo que es ámbito social y emocional, desarrollo y entrenamiento, nos dediquemos a trabajar. Por eso siempre digo que nos busquemos que este deporte adaptado, o estén y adaptado, sea una inclusión social. La interacción entre un deportista y otro es el entrenamiento. Ellos se van fortaleciendo día a día, y la inclusión es lo fundamental hoy en día. Tanto para los chicos, y tanto para nosotros también, porque incluimos a nuestra sociedad. Desde ya, espero que les haya gustado. No sé cómo estoy en tiempo. Creo que el trabajo que íbamos a hacer en la cancha ya es un poco más largo, porque les voy a mostrar los trabajos con los chicos. Ya agradecido tu invitación. Para mí esto me cambió todo hoy, con estos cuatro días que estamos sin con un problema grave, aquí en la provincia. Por favor, que no haya focos de incendio. Bueno, estábamos sin internet hace cuatro días, hoy, recién horas, tuve que conectarme con gente de amigos que me conecta en distintos lugares. Bueno, espero que les haya gustado. A vos también, que siempre estamos en contacto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad, muy interesante. Tenemos tiempo, tiempo de sobra. Así es que definitivamente nos gustaría saber de los que están en la sala, de esta sala de Zoom, que puedan hacer algún cuestionamiento para ahí a través del chat, alguna pregunta, o también les podemos permitir el hecho de... su parte. Hay mucho chat, pero no lo puedo leer. Sí, sí, yo me voy a, no me voy a ver, pero voy a... Excelente ponencia, muchas felicidades, es un trabajo fantástico, no solamente un proyecto deportivo, no solamente un proyecto... Al final, al final del PowerPoint, ahí tengo mi teléfono y mi mail donde se pueden contactar. hay mucha gente que se contactaron de Brasil, de Colombia, de Ecuador. Se dio un orgullo trabajar conjuntamente con ellos. He hecho muchas charlas con ellos en forma particular. Me gustó la... la predisposición de muchos colegas. Creo que hoy día nos tenemos que juntar en el mundo entero. No solo quedarnos con lo que sabemos, sino que... Yo siempre digo, yo aprendo muchas cosas de los chicos, aprendo muchas cosas de mis colegas. No nos tenemos que quedar en el olvido, buscar ayudarnos de todos. ¿Vos también estás de acuerdo con eso? Claro que sí. Y precisamente esta parte, no ahora, sino debe haber sido siempre. Para nosotros, no es nuevo el hecho de poder cooperar, colaborar. De hecho, nuestra asociación civil nace y se gesta como sinergia. Esa ley del universo que sirve para solamente sumar, nunca restar. Entonces, nosotros somos de las personas que a través de esta asociación y obviamente de nuestra voluntad, porque a veces nuestra forma de vida, nuestra filosofía de vida, nuestro proyecto de vida, nuestro quehacer diario, nos lleva hacia ciertos temas como la sinergia, el hecho de compartir, estar compartiendo siempre. Y creo que estamos haciendo cada vez esta sinergia más grande. Ahora viene nosotros queremos a través de la red iberoamericana precisamente que se den a conocer lo que cada uno de los países, de las organizaciones, de las asociaciones están compartiendo, están haciendo y para mí sería a lo mejor no una utopía, pero sí un proyecto a largo plazo que se puede cumplir el poder. Lo que decía vos la pasada y lo que decía Rosy que yo trato no nos quedemos no seamos egoístas porque yo creo que yo cada día aprendo más cosas nuevas de la gente, trabajo con chicos que los conocí naciendo, eran mellizos, un ejemplo, no se dan caminales, fabriqué muletas, uno trata siempre de mejorar la vida de los demás, no solo la nuestra, sino que hoy día los chicos necesitan el apoyo de todos nosotros. Las instituciones como la nuestra, como la tuya, la nuestra, mi fundación es ayudar a los chicos, los chicos están hoy día muy perdidos tratando de ayudar entre unos al otro, yo lamentablemente por la pandemia una vez no puedo viajar, pero te ayuda esto que es el Zoom, nos ayuda a conocer a todo el mundo, trabajar en, yo siempre digo hay que trabajar en grupo, porque no quedarnos con los nuestros, sino que aprender cosas de los otros es fundamental, para mí eso es fundamental, no me quedo con lo que aprendí, sino que trato de buscarles, enseñarles que yo, mi vivencia particular a veces es distinta que la otra vivencia que tenemos con los otros, y esto tenemos que transmitirlo a los chicos, no solamente a los chicos, sino que a nuestros colegas, que a veces por no trabajar en este trabajo lo hacemos nosotros lo que es la discapacidad o trabajar con chicos en deporte adaptado, tenemos que tratar de inculcar que hagan todo este deporte, no solamente el deporte tradicional, la parte de discapacidad hoy está muy está muy olvidada, y entonces tenemos que buscar la forma de que nosotros no, que hagamos que no solamente nosotros, sino que el gobierno no se olvide de nosotros, porque los chicos necesitan de nosotros, y a veces hay tantos chicos que nosotros no nos damos cuenta, yo tengo un grupo de 400 chicos, y cada día son más, y cada día se acercan más porque ven que el vecino, que es un chico que está descapacitado, no sale de su casa, vio que el otro salió y se acerca, y es una forma, yo siempre digo, es una bola de nieve que tenemos que tratar de agrandarlo cada vez más, y es una forma de llegar, y como usted decía, nosotros somos los que tenemos que impulsar y mejorar nuestra vida cotidiana. Sí, en definitiva, y bueno, te comento que nosotros como asociación civil Sinergia estamos trabajando ya muy estrechamente con FEMEDE, que es la Federación Mexicana de Deportistas Especiales, y yo me comprometo a hacer este enlace para que este taller tan bonito se pueda exponer, si nos haces el favor, se puede exponer a todas las delegaciones estatales de esta federación, a todas las asociaciones estatales en México, y también a de los otros países que se quieran unir para poder instalar, implementar este bonito, esta bonita adaptación del tenis, y se pueda llevar este, bueno, de manera latinoamericana, iberoamericana, y por qué no pronosticar de aquí a un tiempo que sea un encuentro iberoamericano como lo hacemos ahora que queremos tener encuentros y conocernos ahora que sea presencial en el año, en el próximo año que ojalá se pueda, y si no en el momento queremos que en el momento en que se pueda hacer así, va a ser un momento muy bueno, ahorita hay que aprovechar la parte, claro, con mucho gusto, vos sabés que estoy a posición de ustedes, mi puerta está abierta, mi casa está abierta, mi corazón está abierto, y bueno, esto es una forma de humildemente mostrar mi trabajo, creo que todos tenemos que aprender cosas nuevas, yo también aprendo cosas nuevas, yo creo que aprendí cosas nuevas mirándolo a ustedes también, me gustó la exposición de la gente, de los colegas anteriores, uno día a día va aprendiendo cosas nuevas porque cada cultura, yo siempre cuando voy a distintas partes de la charla, miro mucho la cultura, que es fundamental también, bueno, me siento orgulloso de que tengas, tengo como amigo ahí en México, sabés que acá tenés un amigo también, y bueno, espero que les haya gustado mi charla, fue muy corta, creo que, porque a veces con este problema que tenemos, yo estoy mirando la ventana porque está terrible acá, te cambia el contexto, cuando vos tenés programado mostrar todo lo que es en la cancha, esto me cambió totalmente mi esquema, más, estaba hace cuatro días sin internet, yo me estaba, no sé por dónde agarrarme, y bueno, gracias a Dios salió bien esto, y bueno, te agradezco otra vez por tu invitación, sabes que estoy a disposición de ustedes, la gente que se quiere dirigir a mí, ahí está mi arroba, sería, creo que en la última parte, donde dice mi mail, mi teléfono, mi whatsapp, si pueden dirigirse a mí, tranquilamente. Claro que sí, nosotros vamos a tratar de hacer llegar obviamente todo este, todo este material en este, nosotros lo vamos a hacer llegar a través de un drive que lo van a tener acceso en la constancia de participación de todos los que se han inscrito formalmente a esta, a esta cumbre, porque bueno, déjenme decirles que parte de lo que es la inscripción simbólica de ocho dólares va para obviamente apoyar a nuestros amigos de la Universidad de Granma para que se doten de equipo tecnológico, porque bien sabemos que ahora a todos se nos vino esta parte de la virtualidad y la verdad en nuestros equipos de cómputo que los usábamos para trabajos casi nada más de blanco y negro hacer algún documento, alguna petición, algún trabajo, algún PowerPoint, muy sencillo, ahora nos tenemos que expander a toda Iberamérica a través de nuestro dispositivo móvil o nuestro ordenador y algunos de nuestros ordenadores ya se quedaron rebasados en la tecnología y ya no soporta ciertas plataformas, así es que hay que actualizarnos tanto en equipo como en las competencias para entender las plataformas digitales y sobre todo saber transmitir el conocimiento, estas herramientas tecnológicas pedagógicas que ahora así terminaron siendo y bueno, yo me tomo el honor, para mí es un honor en esta primer cumbre iberoamericana online, ciencias aplicadas al deporte y entregar este reconocimiento que dice de la siguiente manera, el Ministerio de Educación Superior de la Universidad de Granma, la Facultad de Cultura Física de la Federación Mexicana de Asociaciones de Educación y Cultura Física, Sinergia Asociación Civil e IberoRed otorgan el presente reconocimiento al profesor Edgar Fried por su brillante y extraordinada exposición en su conferencia magistral en la primera cumbre iberoamericana de ciencias aplicadas al deporte en su modalidad online con una currícula aprobada por el Comité Científico Pedagógico de Pet Hufi y de la Universidad de Granma con un total de 40 horas académicas y curriculares coordinados de Pascua a Michoacán, México los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre de este 2020 firman al calce el decano de la Universidad de Granma el doctor Liviana Álvarez Arzuaga la maestra Rosa Guadalupe Pes Pacheco presidente de Pet Hufi un servidor que soy parte del comité pro instalación de esta red iberoamericana para la cooperación del desarrollo en la educación y la cultura física de antemano agradecemos todo este tiempo y esperamos seguir haciendo trabajos futuros para eso la red de cooperación para poder llevar estas ideas estos proyectos innovadores que han tenido muy buen resultado en Argentina también tienen que tener resultado en Cuba en México y en todos los países porque somos países hermanos así es Alejandro ya agradecido gracias por el el diploma que hoy día suma mucho más siempre al corazón de uno va aprendiendo cosas nuevas sabes que mis puertas están abiertas sabes que tenés un hermano acá en Argentina y lo que necesites estoy a tu exposición la gente que está escuchando están con mi número telefónico y mi email que se pueden contactar y bueno lo que necesiten estoy ahí estoy haciendo un libro de distintos juegos lo que es juegos para todo lo que sea tenis y arruel todo lo que es tenis para no vivir entonces nosotros somos hijos ya agradecido por tu tiempo me disculpan que yo esto me cambió totalmente mi panorama aquí que lo quise hacer en vivo dentro de mi club con los chicos lamentablemente esa tormenta nos está dejando muy mal estoy mirando acá es un desastre bueno ya agradecido Alejandro sabes que otra vez mi corazón es tuyo acá estamos muchísimas gracias y nosotros tenemos pendiente de hecho un viaje a Argentina así es que esperemos que pronto sea el momento ideal para poder ir a a firmar estos enlaces estos vínculos estos convenios de manera presencial muchísimas gracias no solamente te esperamos en Argentina te esperamos con nuestra asociación en Paraguay y también en el Paro Olímpico con nuestro amigo Camilo siempre nos da las puertas abiertas para estar con ustedes ya agradecido saludos a Rosy que fue mi contacto ahí para poder que me salga bien mi trabajo porque si no no salía nada claro que si estamos para ayudarnos y muchísimas gracias gracias a vos Alejandro me despido muy bien pues continuamos con los trabajos continuamos con los trabajos tenemos un poquito de tiempo yo me quisiera tomar la libertad porque gracias a tenemos un poquito de tiempo yo quisiera compartirles ojalá se pueda apreciar compartirles uno de los trabajos que muy personalmente he venido haciendo desde hace ocho años precisamente en un municipio cercano a este pueblo mágico Pascuaro Michoacán y que es cerca aquí de de este pueblo mágico Pascuaro Pascuaro Michoacán y por ahí se escuchan las campanadas aquí cada cada estamos en Palacio Municipal de nuestro pueblo mágico que es ahora archivo histórico y transmitiendo desde el patio a un lado de la sala de banderas muy emblemático para para este municipio yo voy a tratar de compartir un video mostrándoles bueno voy a tratar de mostrarles un poquito lo que es es sin embargo pues bueno vamos a bueno si alguien alguien de de nuestros compañeros de nuestros compañeros este quieren hacer alguna aportación de dentro de esta sala creo que yo me voy a tardar en descubrir mi video trataba de yo compartirlo desde mi móvil creo que voy a tardar un poquito alguien de de nuestra sala que quiera compartir algo fortalecer alguna apreciación con toda la libertad siéntanse con la libertad de abrir su micrófono ya tenemos casi un día de trabajo toda una jornada matutina y parte de esta estamos esperando a nuestro siguiente ponente para el siguiente taller científico entonces si alguien nos quiere hacer alguna aportación con todo gusto adelante si alguien nos quiere compartir algo con toda confianza estoy tratando de vamos a esperar un poquito ya está nuestro siguiente ponente en sala solamente le voy a pedir que me dé la oportunidad de de poder yo checar si realmente pudiera me gustaría compartirles este este bonito video que que tengo yo sobre sobre los trabajos que hemos hemos venido realizando espero salga por aquí y bueno vamos a iniciar con la presentación ahorita lo voy a ir preparando vamos a presentar nuestro siguiente taller déjenme les comento de de que se tratan por aquí estoy abriendo mis documentos vamos a tener un taller científico las bases del entrenamiento desde México el máster Daniel Acuña y permítanme presentarlo formalmente a nuestro invitado especial gracias a nuestro paisano mexicano que ahora este la verdad es un honor que que se puedan unir a estos trabajos desde México sabemos que obviamente hay quienes nos puedan nos pueden comentar que por qué que por qué mucho ponente extranjero que por qué mucho ponente extranjero obviamente tratamos de crear esta unidad entre todos los países y nos dicen oye pero si aquí en México hay mucho mucho investigador mucha gente muy valiosa tratamos de expandernos un poquito más y conocer las apreciaciones las posturas las investigaciones de de ponentes de expertos de científicos de otros países para enriquecer porque recordemos que cada investigación científica es contextualizada es en una en un número reducido de población así es que obviamente es bien importante máster Daniel Acuña de México metodólogo deportivo con amplio respaldo en la industria fitness esenciado en cultura física y entrenamiento deportivo máster en rehabilitación y tratamiento de lesiones deportivas certificado como especialista y avanzado en entrenamiento proprioceptivo responsable del área de readaptación física y funcional de e-day así es que bienvenido máster Daniel Acuña bienvenido compatriota adelante muy buenas tardes muy buenas tardes se escucha bastante bien ahí nada más confirmame perfecto bueno les voy a bajar por acá correcto ya ya igual por favor si pueden estamos ya sobre las diapositivas si ya estamos estás compartiendo perfectamente pantalla perfecto entonces bueno sin más ni más muchas gracias por la introducción como comentaba el profesor Edgar también agradecer el vínculo que fue por medio de la maestra Rosy Pech mi gran admiración para todos ustedes por esta primera cumbre iberoamericana online de ciencias aplicadas al deporte que estamos compartiendo yo los saludo desde la Blanca Mérida en la Riviera Maya aquí en Yucatán en México y pues bueno un tema un tópico bastante bastante dinámico bastante controversial a mí me me gusta mucho me encanta me da mucha energía platicar con ustedes acerca de esto que es las bases del entrenamiento HIIT o del High Intensity Interval Training que es no es más que el entrenamiento interválico de alta intensidad y qué es esto del entrenamiento interválico de alta intensidad que está tan de moda y es un HIIT igual si lo mezclamos o hablamos y mencionamos de lo que es el CrossFit que ha inundado nuestro país y muchos otros países y cuál es esta metodología pero qué es es un sistema es un programa es un método en qué entra en el contexto y qué abarca esto al igual que como es tan controversial hemos caído en muchos le voy a dar a avanzar hemos caído en en este dimes y diretes en cuanto a la conceptualización y al uso de términos y al uso de de conceptos muchas veces mal empleados a la hora de yo aplicar un entrenamiento o un programa de trabajo dentro de mi macrociclo estuve en la mañana reafirmando también muchos conocimientos ahí por por nuestro el doctor José también por la doctora Ana con la con su ponencia de psicología el profesor Paul que nos dio toda una cátedra ahí de macrociclos mesos micro sesiones etcétera etcétera todo el plan de entrenamiento global y entonces donde yo involucro el entrenamiento interválico de alta intensidad dentro del programa de entrenamiento ahí tenemos una pregunta que dice ¿cuántos términos identificas de todos estos? ¿qué término identificas? ¿cuáles son de estas de estas frases de estas palabras como el fat max el sit el hit que es el tema que nos vamos a estar involucrando y ahondando hoy un poquito tanto el trabajo aeróbico el trabajo anaeróbico falta de oxígeno con presencia de oxígeno ¿qué tipos de cargas? ¿qué tipos de entrenamientos? ¿puedo yo aplicar o puedo yo trabajar? esta es una charla una ponencia que me gusta mucho y es muy dinámica dada las circunstancias de la pandemia pues bueno nos vamos a ver en este en este tipo de interacción yo soy mucho de demandes igual igual y termino ya sacándome los audífonos y solamente estar parado y estarles comentando porque esa es mi manera de ser mi manera de trabajar y es como vivo de mejor manera a la hora de exponerles y hacerles a ustedes un poco más vivencial esta experiencia ¿hay algún micrófono que me está distorsionando por allá? ¿me pueden apoyar o ya estamos todos claros ¿verdad? bien vamos a vamos a continuarnos con esta parte de los términos ¿cuántos de ustedes se identifican? 1, 2, 3, 5 términos ahorita vamos a ahondar un poquito más en ello pero sin antes vamos a hablar de la conceptualización ¿ok? y las definiciones de lo que viene siendo el HIIT el HIIT es como les comenté es el entrenamiento intervalico alta intensidad por sus siglas en inglés pues el High Intensity Interval Training es una metodología de entrenamiento ¿ok? el cual no debe de superar como pauta fundamental muchos minutos de duración dentro de la sesión completa o complementaria del entrenamiento y aquí es donde vamos a entrar en discrepancias y en un debate muy dinámico espero que se genere esto porque mucha gente ubica el entrenamiento interválico como las clases de entrenamiento grupal con las actividades físicas y esas intermitencias que se presentan en el entrenamiento interválico por definición aquí me dicen lo definen como una forma más completa complementaria es un tipo de esfuerzo compuesto de periodos frecuentes de trabajo intenso seguido por periodos de recuperación menos intensos y esto ¿por qué es así? ¿por qué no hago pausas completas? ¿por qué no hago pausas plenas? ¿por qué hago pausas intermedias? por el objetivo de que yo quiero identificar la presencia de la fatiga en el programa de trabajo y en el plan de entrenamiento yo necesito valorar y medir de mejor manera cuál va a ser mi aporte a la actividad física que yo quiero conjugar aquí es una metodología de entrenamiento que va dentro y de la mano del programa anual o del macrociclo la planificación de el entrenamiento deportivo en cuanto a la periodización etcétera etcétera que ya el profesor paul nos dio una cátedra totalmente extensa y muy muy completa de lo que era el macrociclo de trabajo y yo ¿dónde voy a ubicar el HIIT? el HIIT primordialmente hablando del entrenamiento deportivo yo lo voy a ubicar dentro de la preparación especial de mi macro de trabajo ¿cuál es la duración? esa es la pregunta del millón ¿cuál es la duración del tiempo de trabajo y el tiempo de descanso? al día de hoy no hay estudios concretos ya más adelante vamos a ir viendo cuáles son estos tipos de estudios que estuvimos involucrándonos para la para la ponencia del día de hoy no hay una duración de ejercicio o de trabajo y descanso hablando del entrenamiento deportivo un poco más ahondando y no mencionando ejercicio y recuperación va a variar entre los 6 y los 4 minutos de trabajo efectivo ¿a qué le llamo trabajo efectivo? el trabajo efectivo yo lo voy a connotar o yo lo voy a definir como el tiempo activo tanto en tiempo de ejecución como en tiempo de descanso y cuando es tiempo efectivo no me ocupo al 100% de los segundos o del número de repeticiones sino lo que tengo que cuidar aquí principalmente hablando del HIIT es el tiempo o las pausas de recuperación que yo le voy a brindar o proporcionar a mis atletas a mis estudiantes a mis clientes o a mis pacientes y el HIIT entonces ¿cuál es la cuál es el grueso de la aplicación en tiempos? para considerar que el ejercicio tiene un carácter intermitente los intervalos no pueden ser de más de 60 segundos de duración o de un minuto ¿por qué? porque la ley de la carga o la ley de Seyre en la que el trabajo y el descanso tengo que cuidar que el trabajo y el descanso siempre sea uno más predominante que otro y también la carga hablando de volumen e intensidad tengo que tener la correcta relación entre la carga de trabajo y el descanso para yo poder medir altas intensidades no se van a poder mantener por mucho tiempo y viceversa mucho tiempo o poco tiempo me va a permitir mantener altas intensidades y el poco tiempo y la intensidad alta es donde entra en trabajo de campo el HIIT o el entrenamiento interválico de alta intensidad los músculos no entienden de orgullo pero sí de estímulo es una frase que encontré por ahí en este leyendo en algunos webinars y trabajando un poco de contenido me gustó mucho los músculos no entienden de orgullo pero sí de estímulos y cuando hablamos de estímulos es cuál es esa acción que yo le voy a imprimir a la hora de realizar alguna actividad física y qué respuesta voy a tener a ese estímulo aplicable no es de que sí puedo más no puedo más estamos al día de hoy dejando a un lado el empirismo y nos queremos meter un poco más sobre el estudio y las ciencias entonces no es de preguntar nada más si sí puedo más si los números si yo hago medibles si yo hago palpable esa evaluación y ese control del entrenamiento entonces me voy a basar en estímulos y no en sensaciones ok cuál es el estímulo que me da de respuesta cómo lo puedo medir bajo qué implementos qué herramientas qué equipos voy a utilizar para medir el estímulo y para yo poder descartar conocer o simplemente darme cuenta y controlar de mejor manera si estoy trabajando sobre el estímulo que quiero desarrollar en el caso de que esté hablando de un deporte de potencia por ejemplo vámonos a la siguiente acá hay unos ejemplos que les presenté son los más comunes ahí vemos un trabajo de un banco de un bench press un banco horizontal para un trabajo de press que es un empuje es un movimiento fundamental a su lado derecho pueden apreciar un cicloergómetro de pedales existen diferentes diseños diferentes marcas podríamos también utilizar un rodillo que ahorita está de está muy de moda sigue muy de moda el spinning el indoor cycling etcétera etcétera en el que ya ponen ya no es necesariamente la bicicleta esa robusta y grande que íbamos a los salones y ahorita más con esto de la pandemia que ya se nos viene encima que ya la tenemos ya estamos ya estamos este con el cómo se puede decir esta palabra ya estamos amaistrados ya tenemos dominado hasta cierto punto y ya podemos controlar y tener los home gyms o los gimnasios en casa en los que voy a trabajar y ya la gente ya adquiere implementos para trabajar es que yo no quiero la bicicleta porque tengo mi bicicleta propia ah ok entonces necesitas nada más un rodillo para poder rodar en casa con tu mismo bicicleta y vas a estar mucho más a gusto diferentes programas etcétera etcétera que puedo medir con este cicloergómetro por ejemplo el cicloergómetro nos va a dar mediciones en watts o en vatios es un potenciómetro y tiene unos sensores de cadencia y de velocidad entonces yo puedo medir si fuera mecánico fuera electromagnético dependiendo dependiendo la marca es donde va a incurrir el tipo de mecanismo que utilicen puedo hacer una medición y un control mucho más exacto de mis zonas de entrenamiento yo creo estoy seguro que todos aquí practicamos alguna actividad física y conocemos y todos queremos medir y evaluar y se ha dado mucho de que nuestros equipos o dispositivos móviles yo lo que haga es mi sesión del día además de la selfie que me tomo en el gimnasio cuando voy para evidencia de que estoy haciendo ejercicio eso es una manera muy muy nula muy vaga de exponer o querer yo medir mi nivel de entrenamiento porque no hay ningún objeto palpable más que una fotografía pero no me da ningún dato entonces ¿cuáles son los datos que sí me sirven? velocidad tiempo distancia entre otras carga peso volumen tonelaje kilómetros si estoy en la bicicleta kilómetros o piscinas si estoy si estoy trabajando deportes acuáticos como la natación estuve leyendo también yo igual me especializo en deportes acuáticos como lo es el polo acuático o el water polo así como deportes con pelota y deportes de conjunto entonces es muy viable pero los mecanismos de medición para el entrenamiento de alta intensidad por ejemplo en la alberca que se utiliza con los lactómetros que se toma una muestra de sangre en el óvulo izquierdo de la oreja para medir la cantidad de moles que que va en la escala de percepción del esfuerzo esa es otra medida de evaluación u otra medida en la que yo puedo controlar el entrenamiento el HIIT como menciona un entrenamiento de alta intensidad va a manejar volúmenes o intensidades arriba del 90% si estuviéramos hablando o del 95% y 100% si yo me estuviera refiriendo a actividades o pruebas de esfuerzo que se realizan en los laboratorios en los laboratorios donde hay un ciclerómetro una banda sin fin en la que se conectan los chupones al cuerpo les pones el reloj allá abajo en la parte inferior de la pantalla de la presentación pueden ver también que es una marca muy famosa de pulsómetros y estos me brindan otro tipo de medición en base a las ecuaciones en base a las fórmulas en base a las tablas que ellos tienen de medición eso me va a arrojar frecuencia cardíaca frecuencia cardíaca era una de las maneras más comunes y yo creo que actualmente sigue siendo una de las maneras más comunes más prácticas menos costosas más asequibles para conseguir que un potenciómetro o un rodillo como lo es el de la parte superior derecha que me mide mediante una conexión y sensores que es algo más elevado y más costoso y más complicado de adquirir en muchos países y para nosotros aquí en México es al día de hoy sigue teniendo un costo bastante elevado para medir mi frecuencia cardíaca o para medir mi potencia en watts uno me lo da en zonas de entrenamiento por diferentes tipos de métodos y el otro me lo va a dar por watts o vatios cuántos vatios aproximadamente dependiendo de la resistencia existen test de evaluación existen pruebas de evaluación y esto es hablando de un hit a nivel científico ok un hit a nivel de estudio en pruebas de laboratorio algo que pueda ser mucho más viable o que el día de hoy podamos hacer en el campo podríamos referirnos o tomar un poco más allá el entrenamiento como lo es mediciones con los pulsómetros con los relojes inteligentes aquí tengo unos para que puedan apreciar los relojes inteligentes las aplicaciones que incluso muchas aplicaciones ya traen sets o test mejor dicho precargados en base a las tablas que se les haga más fácil hacer una medición y un control también es válido mencionar que al 100% la evaluación y el control de un método de hit en laboratorio con relación al campo van a tener un sesgo van a tener una ventana y un margen de error a la hora de trabajar o a la hora de llevar a cabo este test porque es importante trabajar los test y de que viene que yo hago un test y estoy trabajando en el entrenamiento y lo que quiero saber es el entrenamiento de alta intensidad bueno para yo poder trabajar al 100% y decir que estoy trabajando sobre un hit o un método una metodología de entrenamiento de alta intensidad yo necesito conocer porque cada individuo es distinto yo necesito conocer cuál es mi carga máxima mi repetición máxima o mi escala de percepción del esfuerzo máxima necesito medir mi rendimiento anaeróbico muscular al esfuerzo constante con una resistencia dada en dependencia van a ir de el método y el test que yo use para evaluar o en su defecto el equipo que yo tenga disponible y eso no es nada más de lo que ustedes pueden escuchar para los que son ciclistas aquí nuestro anfitrión ya nos compartió que le pega duro a la pedaleada que le pega duro a la bicicleta entonces nos podrían compartir también cuáles son sus mecanismos de medición y cuáles son sus topes porque nuestro tope en cada uno de las de las evaluaciones de los exámenes y de los test nos van a arrojar zonas y eso es eso ha sido para nosotros en mi estudio profesional es la parte por la que más llegan los clientes a preguntar necesito saber cómo trabajo por zonas bueno cómo trabajar por zonas al igual que si no tuvieras un potenciómetro lo pudiéramos medir o evaluar con un pulsómetro de frecuencia que te mide la frecuencia cardíaca y entonces en base a diferentes tipos de métodos y tablas como lo puede ser el método trim como lo puede ser un test de FTP o de umbral de potencia funcional entre otros test hay índices que toma o no en cuenta la pausa en el test del cicloergómetro que es el de la parte superior derecha si se toma en cuenta la pausa en el del polar que es el reloj con la banda abajo no toma en cuenta la pausa entonces ahí si yo ya mencioné que el HIIT involucra o relaciona tanto el trabajo como el descanso en uno en un punto intermedio necesito valorar o la medición con el potenciómetro va a ser mejor o me va a dar datos mucho más precisos en cuanto a la medición de mi nivel de condición física o de mi índice de rendimiento espero hasta aquí estemos claros si voy muy rápido por ahí me pueden informar también no estoy revisando el chat excelente vamos muy bien vamos muy bien está súper interesante a mí me interesa mucho esto yo lo estoy relacionando con mis deportes ahora yo soy de la vieja escuela del ciclismo yo me me manejaba por como decía un amigo por sensaciones y me siento cansado pues le hago si me siento bien le subo como se dice como se menciona también en el algor de los ciclistas vas con la cadena suelta y ahí es cuando más cuidado debes de tener y más cuidado deben de tener independientemente de trabajar bueno estamos mencionando que estamos trabajando deportes cíclicos la natación la carrera o el running el cycling o el mountain bike las carreras de ciclismo de ruta entre otros son deportes cíclicos ¿por qué? porque mantienen una cadencia repetitiva que me permite evaluar de mejor manera y ahí cuando cuando se dice en el algor de los ciclistas que les llaman el ir con la cadena suelta es cuando traen el feeling cuando se sienten que ya están llegando al nivel y que cada vez la ruta se les hace mucho más rápida mucho más fácil están jugando ya con las intensidades están jugando ya con con este con todo esto de del ese es el gus el fosil por sensaciones sí claro por sensaciones es totalmente válido es totalmente válido pero es ahí donde ustedes tienen que ser más inteligentes e ir mucho más allá y pensar también de que es momento de hacer un test de evaluación de potencia y pueden haber diferentes test el más común para todos los compañeros que son ciclistas es el wingate test que es un test de 30 segundos que es una prueba que mide el rendimiento anaeróbico muscular y tiene dos vertientes puede medir la potencia de tren inferior o de miembros inferiores como lo son las piernas y también se puede aplicar para medir la potencia de tren superior en las manos y ahí se le denomina crank test arm cranks que es un test de movilidad que se hace también para los atletas que tienen alguna discapacidad entonces este índice de rendimiento hablando del wingate que es un test de evaluación de potencia ya mencionamos anaeróbica me va a dar tres índices el primer índice es el índice que se le llama peak power o pico de poder el pico de poder dice que es la máxima fuerza lograda en los primeros tres a cinco segundos de iniciado el test el segundo índice de poder el segundo índice perdón de rendimiento va a ser el mean power o el de potencia media y este es el índice de poder que me va a dar toda la relación de la fuerza que yo puedo generar y sostener durante los 30 segundos que dura la prueba por último de estos de estos tres índices de rendimiento me menciona el índice de fatiga el índice de fatiga o fatig index es la diferenciación o el sesgo que existe entre el pico de poder y el la potencia media al finalizar los 30 segundos de trabajo el test del umbral de potencia funcional lo que me dice es o lo que voy a medir es una constante un constante esfuerzo en la realización de cualquier actividad posterior vamos a ir viendo cuáles son los las actividades con las que puedo mezclar vamos a dar un poco más de juego vamos a vamos a dar unos ejemplos para que les quede un poco más claro perdón ahí me preguntaron algo o todo bien se me detuvo un poco el audio estamos bien con con el audio podemos continuar ahí coméntenme si se escucha ya los perdí yo creo adelante Daniel adelante fue una leve intervención perfecto ok muchísimas gracias Omar les comentaba que el otro test que podemos trabajar es el test FTP o UPF que es el umbral del potencial funcional entonces es un esfuerzo constante lo que voy a medir y este es uno de los más complejos de realizar porque la forma idónea la manera ideal de realizarlo es en una marcha continua de 60 minutos con una pendiente constante de un 6 a un 7 por ciento ok que es más complicado conseguirlo pero como cualquier test va a recibir adecuaciones con el paso del tiempo con el paso de los años con los estudios porque arrojan muchos valores que como no los tenemos estudiados o no son test que han sido estudiados y propuestos bajo la metodología o bajo el estudio de la población en este caso por ejemplo para la población mexicana es un test que me va a dar un sesgo porque fue realizado con pacientes o con atletas de diferentes edades de diferentes condiciones y otras culturas porque vienen del extranjero es un medidor de potencia que se ha modificado a pruebas de 20 minutos o de 5 minutos estas dos pruebas las van a encontrar más fácilmente en los aparatos o potenciómetros como denominados cicloergómetros que son los medidores de la potencia por cadencia y velocidad a los cuales se anclan los rodillos de la bicicleta pueden ustedes medir ahí la potencia anaeróbica o aeróbica máxima ahora bien ¿cuáles son de todo esto del HIT que ya hablamos que puede tener dos vertientes la vertiente de estudio y de análisis en los laboratorios y el HIT que se ha modificado tanto que ha reducido el porcentaje de intensidad porque la intensidad es la que domina la que predomina y la característica principal en la aplicación de este de este intervalo de entrenamiento de alta intensidad ¿cuál es este? ¿cuáles son los beneficios? ¿qué porcentajes maneja cuando yo lo trabajo para grupos de entrenamiento o para mi equipo? que yo sé que las condiciones son diversas bueno ahí por regla general se denomina que para que puedas considerarlo un HIT debes estar trabajando como mínimo en un umbral de intensidad del 85% y entonces pero si es que me habías mencionado que si hay mucha intensidad hay poco volumen por eso estas sesiones no duran más de 20 minutos se denominan HIT porque dentro de lo que engloba una sesión que involucra el calentamiento o la parte medular el enfriamiento o el cool down o la vuelta a la calma van a complementar esa ese tiempo de trabajo sean dos horas sea una hora lo que haya planificado el entrenador deportivo el cultor físico el profesional del área del deporte 20 minutos si esos 20 minutos tú mantienes un estímulo de trabajo y descanso constante de tiempo efectivo con una intensidad por encima del 85% involucrando también otros componentes y otras metodologías o sistemas como lo puede ser el SIT como lo puede ser el FATMA que es uno de los más importantes a lo mejor ahí van a ver que dentro de la asociación de entrenamiento están utilizando más del FATMA que del componente o la metodología de entrenamiento HIT y ahí muchos vamos a entrar como que en ese debate entonces ¿qué es predominante? si uno tiene que ser 20 minutos y los otros 40 o la hora y media la voy a repartir en un trabajo conjunto de técnica táctica yo que sé preparación física general voy a desarrollar una capacidad ¿cuándo lo involucro? ¿en qué momento voy a involucrar el entrenamiento HIT dentro de la sesión? va en función de los objetivos si mi objetivo es el desarrollo de la potencia y yo conozco por definición cuáles son las cualidades las características y las condiciones para su desarrollo que una de ellas es que el sistema nervioso central al igual que con la velocidad tiene que estar descansado y pleno entonces cuando yo vaya a hacer el estímulo después de aplicar un calentamiento adecuado el estímulo y voy a medir la potencia va a ser totalmente fidedigno o en su mayoría voy a tener una mayor calidad en los resultados que me arroje la prueba si por el contrario yo realizo toda mi sesión de entrenamiento y al final busco un desarrollo o estoy trabajando la potencia con una actividad física que dure de 10 de 5 10 8 12 15 20 minutos a una intensidad elevada ahí estaría yo trabajando o involucrando un componente más de la resistencia a la fuerza en mayor medida ¿por qué? porque la resistencia se desarrolla cuando el organismo presenta índices de fatiga no de sobreentrenamiento de fatiga el organismo o el atleta tiene que estar cansado para posterior a aplicar un trabajo o un desarrollo un poco más exigente y entonces si pueda yo desarrollar o lo que buscamos nosotros los entrenadores los cultores físicos los metodólogos es retrasar la aparición de la fatiga como mejorando con los estímulos que le voy a dar de mi sesión de entrenamiento mejorando sus capacidades físicas ¿cuáles van a ser ahora los beneficios una vez dado todo este preámbulo de lo que es el HIIT y ya ya los siento al menos yo creo que van a estar así como que bueno y el HIIT entonces estoy haciendo HIIT o no estoy haciendo HIIT o cuál es la manera en la que estoy rellevando o en la que estoy diseñando mi programa o mi plan de entrenamiento entre estos beneficios que tiene el entrenamiento HIIT es que de todos los estudios uno de las de las condicionantes o de las características principales que presenta va a ser que es reducido en tiempo y proporciona mayor rendimiento deportivo a nivel hablando de atletas de estudiantes de deportistas no es tan recomendado manejar altas intensidades con personas convencionales ¿por qué? porque si no las conozco y no sé de antemano con un test de evaluación qué nivel de condición me presenta no puedo exigirle de más un bombeo un jalón un empuje una flexión una extensión independientemente del movimiento o del ejercicio que voy a hacer tengo que plantearme bien cuál va a ser mi accionar para con cada uno de mis clientes o para con cada uno de mis atletas o de mis estudiantes deportistas en este caso que también me toca colaborar directamente como catedrático en una universidad y no puedo tampoco tengo que separar cuál es el tipo de entrenamiento que llevo para con mis deportistas mis atletas de alto rendimiento y con mis estudiantes o con mis deportistas que son joviales otro de los beneficios que va a tener es la aceleración del metabolismo va a promover post ejercicio va a seguir promoviendo que el metabolismo siga trabajando porque el estímulo que le voy a dar va a ser un estímulo de choque o de golpe otra de las cosas que mucha gente hila o relaciona en base al entrenamiento HIIT por sus beneficios es la pérdida de masa grasa o la pérdida de peso hablando de manera subjetiva soy un ferviente peleador de que no me gustan las básculas de baño porque el peso es una medida subjetiva de la condición y en el caso que estoy hablando con atletas van a darte datos o valores muy muy disparados fuera de lo normal fuera de la realidad o de lo que visualmente pueda yo apreciar para con mis deportistas entonces el peso no lo utilizo como un referente mas no es así si yo estuviera hablando de la composición corporal que ese es otro de los conceptos que deben de tener presentes a la hora de evaluar y trabajar o controlar el entrenamiento de intervalos de alta intensidad otro de los beneficios que va a hacer es el incremento del VO2 max o del consumo máximo de oxígeno sabemos que el consumo máximo de oxígeno la deuda de oxígeno el oxígeno en sangre en el músculo etcétera etcétera las vías metabólicas los sustratos energéticos en el deporte cuáles son los que voy a necesitar en base a la actividad física o al deporte que yo esté realizando el consumo de oxígeno es insuficiente al inicio para los requerimientos cuando hablo de deuda de oxígeno es el consumo de oxígeno insuficiente para los requerimientos de mi día a día cuando estoy iniciando alguna actividad física el oxígeno no es suficiente muchas veces para suplir también el gasto energético o sea estoy trabajando de más de lo que mi organismo me puede brindar me puede proporcionar de oxígeno y entonces pueden entrar otros compuestos otras vías metabólicas mucho más idóneas para la obtención de qué de la moneda energética ¿qué es la moneda energética? el ATP el ATP es muy conocido como la moneda energética el mecanismo por el cual nosotros absorbemos o administramos la energía a nuestro cuerpo en dependencia del deporte la actividad física o el ejercicio que esté realizando es un compuesto de mayor energía en el músculo el oxígeno también en sangre lo puedo conseguir y mediante el glucógeno la resíntesis de de energía de ATP la voy a conseguir mediante glucógeno muscular y sanguíneo y sanguíneo que resintetizan los compuestos de más alta energía vías por la vía metabólica de la glucólisis anaeróbica o sea en deuda de oxígeno el aumento también de la masa muscular se ha visto presente en programas de entrenamiento HIT o de intervalos de alta intensidad así como la mejora de la salud de manera integral todo esto tiene que ser medible tiene que ser evaluado tiene que ser controlado por un profesional de la salud o un profesional de la actividad física y el deporte ahora hacemos la siguiente ¿cuáles son las contraindicaciones? todos los estudios que ustedes puedan buscar puedan encontrar aunado a los que les voy a estar compartiendo en un momento para que vean todos estos estudios van a tener contraindicaciones y bien comentaba el doctor el profesor Paul el doctor José que quien les diga que no hay o que todo está muy bonito y que no pasa nada es un mentiroso y no ha probado con un sistema de entrenamiento porque como todo va a tener sus procesos contraindicaciones y muchos de estos el entrenamiento HIT o el entrenamiento interválico de alta intensidad causa un sufrimiento genera un sufrimiento y un estrés porque es una carga una falta un exceso de actividad o de estímulos que el organismo no logra cuadrar no logra mantener o estabilizar por la unidad de tiempo la intensidad que estoy manejando otro de las contraindicaciones otro de los riesgos puede ser el riesgo de sufrir lesiones ¿por qué? porque siempre van a trabajar por encima del umbral de la lesión si quiero mejorar y esto se trabaja mucho en la metodología cubana que muchos de mis profesores en la cátedra han sido profesores cubanos de los cuales van un fuerte abrazo el profesor Orlando Meneses el profesor Enrique Zúñiga es el riesgo de lesiones cuando trabajas con los umbrales de lesión con atletas con el alto rendimiento como me ha tocado siempre llevas a tus atletas por encima del umbral de la lesión siempre voy a trabajar por encima del umbral de la lesión si lo que quiero es buscar o conseguir una mejor en el rendimiento los récords mundiales se ganan por milésimas no por segundos la gran mayoría de las veces entonces ese extra ese pasito arriba del umbral de la lesión me va a generar y me va a permitir tener un mejor una mejor adaptación y un mejor control de mi sesión de entrenamiento siempre teniendo en cuenta que vamos a trabajar sobre el umbral de la lesión y hay riesgos otra de los de las contraindicaciones va a ser una mala recuperación y una mala dosificación del descanso activo que también va a tener por causas un sobre entrenamiento y el sobre entrenamiento a diferencia de la fatiga que son dos cosas totalmente diferentes uno se controla y el otro es un exceso uno si lo puedo medir si puedo tener índices que me que me escalen cuál es el riesgo qué tanto estoy llevando a la exigencia el 100% por encima del 100% del rendimiento y caer y no caer o evitar caer en un sobre entrenamiento tres sesiones dos sesiones aplicar test sobre test etcétera etcétera esos son unos de los ejemplos en los que yo puedo provocar un sobre entrenamiento la recuperación es crucial en todos los programas cuando yo realice un programa de actividad física independientemente del método o el sistema que yo utilice lo que voy a hacer es dañar al músculo cómo lo reparo con la alimentación cómo lo recupero con el sueño tiene que haber ahí ahí entran otros conceptos otros 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 términos como puede ser el entrenamiento invisible que es muy 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 común ahora en en Europa viene desde desde España viene desde España ese tipo de de filosofía ese tipo de metodología ese tipo de estudios del entrenamiento invisible qué qué cuáles son las ayudas el trabajo psicológico la nutrición la recuperación los sistemas los métodos todos los implementos y las herramientas que yo utilice otra de las contraindicaciones que van a ver aquí inmersas es que el entrenamiento HIIT o intervalico de alta intensidad no sustituyen al desarrollo de las de otras capacidades físicas estas otras capacidades físicas no las puedo mermar o no las puedo obviar no las puedo dejar de lado solamente por conocer que el entrenamiento interválico me ofrece muchos beneficios ¿alguien ahí quiere comentar? para la dieta ya caliente me voy un poco de café por favor no vamos por ahí tengo una interferencia no me no me escucho ¿cómo vamos? bien bien bueno continuamos otra de las contraindicaciones les mencionaba que es que no sustituye las otras capacidades físicas en su desarrollo todo sigue trabajando entonces de este tipo de entrenamiento no puedo suplir o no lo puedo usar en dependencia de otras capacidades físicas un error o algo que se dio mucho aquí en nuestra zona que me ha tocado investigar que me ha tocado estar trabajando de lleno incluso dándoles algunas opiniones generando algún contenido y trabajando con ellos fue el uso del entrenamiento por electromioestimulación o las corrientes EMS este tipo de entrenamiento se utilizó y estuvo mucho de moda hace un par de años aquí quieren unos chalecos que se colocan con unos con unos electrodos y se conectan y la corriente da impulsos trabajo descanso corrientes que van a permitir la contracción muscular de manera involuntaria y tú aumentas el estímulo la gente creyó que es ese tipo de entrenamiento que era muy corto por 20 minutos que también lo confundían con el HIIT ese tipo de entrenamiento suplía sus actividades físicas o su entrenamiento posterior a la preparación y me tocó ver corredores que incluso dejaban de correr y hacer todas sus cargas porque como 20 minutos equivalían a 6 horas o a 3 días de entrenamiento constante o ininterrumpido pues dejaban de hacer la actividad obviamente que era lo que pasaba pues cuando volvían otra vez a correr pues había un riesgo de lesión y la gente pues estaba todo el tiempo en fisioterapia en el consultorio porque no entendían el por qué si 20 minutos que me había ofrecido un entrenamiento interválico yo ya podía dejar todas mis actividades físicas todas mis actividades de trabajo que eran los complementos ya pasaron a ser de fuentes principales y primarias ahora se quedaron como el complemento de la sesión y si me daba tiempo salí y corría pero entonces ¿qué sucede? bueno se van a presentar las sobrecargas se va a presentar el sobreentrenamiento y posterior a esto van a venir las lesiones deportivas muchas cosas también acotando al doctor José que nos acompañó en la mañana fue la falta de investigación la gente y nosotros no estamos tan inmersos tan involucrados en la educación no estamos tan involucrados en recibir este tipo de charlas en recibir este tipo de diálogos no nos gusta investigar no nos gusta leer no nos gusta conocer probar cosas nuevas nosotros recibimos un tipo de información que debe de ir más allá del conocimiento adquirido y lo recalcó también el profesor Edgar no nos quedemos solamente con lo que ya sé tengo que investigar más tengo que ver qué otros tipos de métodos no solamente los corredores muy famoso el método de entrenamiento Farley o el que es intervalico de intensidades el método de carrera por Farley Farley libre orientado Farley de control Farley de aproximación etcétera etcétera hay otros métodos qué es lo que falta investigar qué es lo que nos falta leer qué es lo que nos falta meternos un poquito más más profundos en cuanto a la aplicación evaluar qué pasaría si qué cómo por qué otro en las otras ponencias mencionaban que eran sus sus seis las seis preguntas cruciales y las pusieron ahí con con algún otro contexto que era preguntar por qué qué para qué cuándo cuánto de qué manera lo voy a realizar esas son preguntas que tengo que hacerme a la hora de realizar cualquier programa de trabajo y cualquier plan de entrenamiento dentro de mi dentro de mi macrociclo alguna acotación algo que nos quieras compartir moderador o continuamos estamos bien en tiempos por favor me puedes informar adelante estamos súper bien tenemos buen tiempo aún producto entonces vale muchas gracias colega nos seguimos ahora voy a darles a la otra diapositiva bien entramos a un tema de nutrición y no voy a ahondar mucho en esto porque no es mi especialización pero sí tengo que conocerlo como profesional de deporte cuáles son los sustratos energéticos que debo de dominar ok en cuanto a la prescripción del ejercicio y qué es esto de la resíntesis del ATP cómo voy a volver a generar la energía cómo voy a volver a conseguir y a llenar esos depósitos de que están ahora faltos de energía de qué manera glucógeno muscular sanguíneo en presencia de oxígeno en deuda de oxígeno aquí hay diferentes vías metabólicas la primera que va a entrar va a ser la fosfocreatina ok o el creatin fosfato el otro es la glucólisis citosólica estos estos mecanismos se encuentran dentro de la célula y específicamente en el citosol están en la diapositiva como lo pueden ver están en el recuadro nada más están en blanco porque van a simular que estos son anaeróbicos y están en déficit o en deuda de oxígeno el otro sistema el tercer sistema que vamos a utilizar dentro de esta diapositiva va a ser la fosforilación oxidativa que este sí involucra oxígeno esto es oxígeno en sangre o en mi sistema para las cargas las cargas vamos a mencionar dos tipos de cargas las cargas anaeróbicas a lácticas que pueden ser como ejemplo las carreras de velocidad a máxima intensidad así como también van a permitir o van a tener como característica una elevada activación del sistema nervioso central y para aplicar este tipo de cargas o este tipo de entrenamientos yo voy a solicitar que mi sistema perdón que mi sistema inmune que mi sistema que mi sistema de ay perdón se me fue que mi sistema de sustratos de mi sistema de potencia energética que mis monedas esté todo el tiempo pleno y esté todo el tiempo descansado yo no puedo aplicar una alta intensidad si mi sistema está en fatiga o me siento cansado porque entonces no voy a rendir al 100% todos los sistemas energéticos tienen que estar en un balance o en un equilibrio para las cargas anaeróbicas bueno estas son anaeróbicas a lácticas y para las cargas anaeróbicas lácticas como ejemplo van a ser las carreras de 200 a 800 metros de intensidad superior al consumo máximo de oxígeno o sea que finalizando voy a estar todavía en deuda voy a consumir más por el esfuerzo de la alta intensidad hay presencia de lactato en sangre como lo voy a medir unidad de medida va a ser en moles la recuperación para este tipo de cargas debe ser intermedia antes de la aplicación de otro estímulo similar no solamente en la comparación con el rendimiento anaeróbico en las prácticas de campo porque ya dijimos que también se puede hacer que se puede hacer de primera mano en un estudio ok en una clínica en algún centro pero también las puedo realizar como pruebas de campo va a bajar la efectividad sí no las puedo ser usadas como un patrón de oro o el gold standard porque la estandarización de estas pruebas no es usualmente tan ajustada como hubiese sido posible en un ambiente de laboratorio que es lo que les acabo de señalar en los estudios con los resultados del test anaeróbico del Wingate son relacionados con el rendimiento ¿qué otras pruebas puedo yo evaluar o llevar al campo de trabajo para poder medir y controlar el rendimiento en mi planificación dentro de mi programa de entrenamiento? bueno pues las carreras van a ser las carreras máximas o el sprint o los sprinters las pruebas de 30, 60, 90 100 metros la natación en distancias cortas como lo puede ser una prueba de 25 metros los esfuerzos breves en patín sobre hielo disciplinas que son son de nueva índole o están ya llevan un par de años pero no han tenido como que el auge completo en nuestro país porque no somos de zonas árticas y el salto en alto o el test del vertical jump todas estas pruebas me van a requerir una exigencia física supramáxima y que solamente duran algunos segundos las más largas una carrera de 300 metros si yo quisiera hacer una prueba en unos niños en unos adolescentes en los que en un tiempo van a estar en un tiempo prolongado de entre 40 y 50 segundos de trabajo entonces ahí puedo exigirle esos 50 segundos como máximo para la realización de la prueba yo puedo medir y valorar muy bien la intensidad para poder controlar y entonces cuando yo vaya a aplicar cargas entre mi plan de trabajo entre mi programa de entrenamiento cuando yo vaya a aplicar las cargas de entrenamiento entonces ya voy a tener valores medibles y factibles algo tangible que yo pueda contrat y decirle bueno me vas a hacer ahora vamos a hacer 10 tramos de 60 metros ok y cada 10 segundos salimos cada 10 segundos entonces depende del método que yo utilice aquí utilice el tramo el tramo de 60 metros la distancia el volumen voy a cargarlo con una intensidad de saliendo cada 10 pero yo ya conocí que el trabajo para con mi muchacho yo ya evalué que él me hizo 40 segundos en los 300 metros por ejemplo estoy haciendo un ejemplo hipotético para que sea mucho más mucho más clara la explicación vamos a la siguiente como les mencioné la intensidad es el parteaguas o la piedra angular dentro del entrenamiento HIIT ¿por qué la intensidad? porque es la que me va a denominar y voy a poder medir a la hora de evaluar el programa de trabajo mi plan de entrenamiento la intensidad me va a definir en qué volumen o en qué porcentaje voy a estar trabajando dentro de las zonas que ya evalué y que ya conozco por el test que pude haber realizado el que yo haya elegido pudo haber sido el Wingate pudo haber sido el test funcional del umbral de potencia funcional y aquí antes de meternos a todos los estudios algunos de los estudios que mencioné para trabajar sobre esta sobre esta ponencia y hacerlo un poquito más didáctica y más práctica es que el HIIT va a presentar como característica un mayor gasto energético post ejercicio a diferencia del MIG que es el entrenamiento continuo que presenta un mayor gasto energético durante el ejercicio esto es a grosso modo que el HIIT como es un intervalo de alta intensidad en unidades de tiempo muy cortas el efecto que deja puede ser hasta por 12 horas posterior a la aplicación del estímulo de alta intensidad a diferencia del entrenamiento continuo o MIG que es un entrenamiento mucho más prolongado en el que el mayor gasto energético lo voy a llevar a cabo durante todo el periodo de trabajo de la sesión de entrenamiento como les mencioné aquí para para recalcar y para hacer el feedback de la retroalimentación el test para evaluar el estado de la forma hay muchos uno muy presente en el ciclismo es el más conocido y más utilizado como el Functional Threshold Power o FTP lo que en español se va a traducir como el test UPF o del umbral de potencia funcional que es exactamente lo mismo y en una de sus versiones también es el famoso test de los 20 minutos lo ideal y lo que la metodología marca es que se realice por 60 minutos al día de hoy por las condiciones los cambios las pendientes la resistencia etcétera etcétera se ha hecho mucho más cómodo este test y se ha adecuado a 20 minutos incluso se ha llegado a considerar a 5 minutos pero el estímulo o lo medible lo factible y lo real de este de este resultado va a ser un poco más amplio el margen de error a hacerlo por 60 minutos en las condiciones del laboratorio como me las pediría la fuerza en correspondencia del método HIT presenta mayores mejoras después de las 12 horas en cuanto a la relación tiempo-eficiencia si queremos hablar y responder la pregunta del millón que es ¿qué es mejor? entonces trabajar HIT o hacer entrenamiento continuo no hay ningún estudio ningún paper de al menos de los que su servidor les puede compartir en base al conocimiento al día de hoy que defina uno mejor que otro ¿por qué? porque las poblaciones que se han evaluado con este tipo de métodos principalmente han sido pacientes sedentarios los los grupos de de control y los grupos de examen de examen los grupos que se van a someter a la prueba han sido muy variantes entonces han pasado desde personas diabéticas tipo 1 tipo 2 personas con personas con comorbilidades con afecciones cardíacas atletas jóvenes adultos incluso los valores y las tablas que se pueden presentar en los test de evaluación van a variar en función del tipo de población entonces decir que la correspondencia de la fuerza presenta mayores después de las 12 horas en cuanto a la relación tiempo-eficiencia la única conclusión clara que dan todos estos estos test o estas pruebas y estos estudios es que si no tienes mucho tiempo y tienes la condición óptima para trabajar series intensas por encima del umbral del 85% de tu intensidad en sesiones no mayores a 20 25 minutos dependiendo del autor podrías apostar por el entrenamiento HIIT el High Intensity Interval Training o el entrenamiento intervalos de alta intensidad podrías apostar por ello pero no quiere decir que si tú optas por el entrenamiento MIG o el continuo no vayas a tener los mismos resultados lo único que va a haber correspondencia aquí va a ser la relación con el tiempo uno va a llevar o lo vas a trabajar en menos tiempo que el otro y otra cosa también que se debe de mencionar y debemos de recalcar en el trabajo de entrenamiento HIIT es que estas sesiones no se pueden llevar a cabo de manera continua más de dos sesiones a la semana ¿por qué? por la intensidad y por el efecto del gasto energético post ejercicio estaríamos incurriendo en un sobreentrenamiento en un sobreestímulo una sobre excitación de los sustratos y del potencial energético que tiene cada individuo aquí hay unos estudios de los cuales estamos sacando las conclusiones que es lo que menciona los efectos del entrenamiento HIIT versus el SID que es el entrenamiento interválico de sprint que son carreras muy cortas 25 metros 13 metros 30 metros no más allá son los sprints por lo mismo su nombre lo indica en el desarrollo de contrarreloj ¿ok? una revisión sistemática de un metanálisis lo que dice de los metanálisis es que son estudios un poco más concretos mucho más exactos en cuanto a la evolución y al control y este nos dice que el HIIT presentó mayores resultados sobre el entrenamiento interválico sprint en cuanto a la potencia aeróbica presentó mayores beneficios en cuanto a su aplicación estamos hablando en este la relación del entrenamiento interválico de alta intensidad con el entrenamiento de interválico de sprinters los resultados del metanálisis indican que podría ser la más óptima forma de intervalo de entrenamiento en relación al rendimiento cuando se realizan disciplinas de trabajo contrarreloj como lo es en el ciclismo que hay una prueba contrarreloj otro estudio que les puedo compartir aquí es el intervalo HIIT basado en los planes de entrenamiento de carrera ¿ok? con mejoras o con miras al desempeño atlético desenvolviéndose por la fuerza muscular y este fue un programa que se desarrolló a cinco semanas en dos grupos de corredores un grupo de control y el otro grupo de examen que se les pidió para los deportistas de triatlón ambos hicieron la misma carga solamente que a unos se les pidió que añadieran trabajos de intervalos de alta intensidad y lo que arrojó el estudio fue que las respuestas neuromusculares antes y después del periodo HIIT no hubieron diferencias significativas en los pretest aquí se evaluó cuatro pruebas de salto vertical antes y después de sus carreras su natación y su rodada no hubieron diferencias significativas en el pretest si resultó favorecedor después de aplicar el estímulo HIIT para atletas de triatlón sprint esta es una de las acotaciones que se tiene dentro de este estudio un estudio bastante complejo muy interesante muy completo el otro entrenamiento el otro prueba o el otro paper que se utilizó para llevar a cabo esta ponencia el día de hoy fue que el HIIT no resulta superior en comparación con el entrenamiento continuo MIC en la alteración de los lípidos en sangre este también fue un metanálisis algunos son lineales ok este mencionó que ni el HIIT ni el MIC o el entrenamiento continuo fue superior para alterar o generar cambios en los triglicéridos o los ácidos grasos malos los ácidos grasos buenos entre otros sabemos que las catecolaminas son las hormonas lipolíticas se puede también esto me gustó mucho de este de este artículo que menciona que lo importante aquí es que todos los profesionales de la salud todos nosotros debemos de prescribir cualquier protocolo con la finalidad de promover la participación activa y con miras a reducir el riesgo cardiovascular o por cardiopatías que se pudieran presentar en los individuos sabemos que nuestra población presentemente aquí en México somos números unos estamos en los top tres o top dos de obesidad infantil y de obesidad general y ahora cuál es la propuesta a todo esto la propuesta debe ser diseñar un programa que se basa con correspondencia dinámica y estructural en el objetivo que estoy buscando desarrollar si yo no tengo un objetivo de trabajo estaría navegando sin brújula o sin la vela estaría yendo a la deriva no sabría para dónde tirar jalar correr flexionar qué le voy a poner a mi atleta con qué voy a empezar a trabajar no estaría yo involucrando en mayor medida estaría trabajando a ciegas el objetivo de la clase es fundamental dentro de la planeación del programa de entrenamiento la selección de la herramienta o el implemento que voy a utilizar para llevar a cabo esta sesión el ambiente en el que lo voy a desarrollar o en el que lo voy a trabajar y el método de trabajo el trabajo metabólico que corresponde por por definición un 65% de la intensidad para qué perdón para la utilización de ácidos grasos con fines metabólicos ya mucha gente utiliza en la jerga común el quemar grasa es que yo hago trabajo de cardio porque lo que busco es quemar grasa y estoy sudando muchísimo pero no entienden que el sudar no es sinónimo la grasa no se suda la grasa se oxida por un proceso que se llama beta oxidación entonces qué es lo que hace la utilización de ácidos grasos con fines metabólicos tenemos tejidos adiposos blanco tejido adiposo pardo entre la zona intradominal en la zona de los intestinos que se ha comprobado por estudios que es una grasa activa es una grasa que es muy 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 volátil que trabaja mucho en función y que nos es benéfica también en las zonas intercutánea todo este tipo de todos estos tejidos adiposos van a tener función en la beta oxidación para la obtención de energía de nuestra de nuestra moneda energética en base a sus sustratos energéticos en la actividad física qué voy a hacer ahora dependiendo del objetivo voy a escoger la vía metabólica que sea más idónea o más adecuada a mí si yo voy a hacer un trabajo de potencia por ejemplo pues voy a elegir irme por trabajos de altas intensidades escogiendo el método los movimientos fundamentales que quiero desarrollar o la actividad física el ejercicio o el deporte que sea de mi preferencia vámonos a aquí hay un ejemplo cuál sería mi objetivo yo en este en esta propuesta hipotética quiero hacer el desarrollo de la potencia en extremidades superiores en deportistas de halterofilia o de pesas de weightlifting de levantamientos olímpicos cuál va a ser la herramienta o el implemento voy a utilizar un banco horizontal los discos la barra olímpica puedo utilizar mancuernas puedo utilizar el implemento que tenga yo a mi disposición que tenga la medida que tenga en cuál va a ser el ambiente lo puedo hacer en un salón de musculación o gimnasio de pesas dependiendo del autor recuerden que estamos con gente compartiendo diferentes partes de otros continentes entonces para muchos la terminología de salón de musculación o gym o gimnasio de pesas vamos a referirnos a la misma el método que voy a utilizar en este caso utilicé un método de LORN que es de un de un médico militar es un método muy utilizado en los salones de musculación para el desarrollo de la potencia y la fuerza que es el igual a un ejercicio de resistencia progresiva cuál es el protocolo que voy a que voy a definir para este método de entrenamiento para este sistema que es el método de LORN va a ser la aplicación de tres series por diez repeticiones de la RM o de su repetición máxima si quiero hacer la adecuación el protocolo como tal me pide series al 50 al 75% y al 100% y en cada una de las series le voy a exigir a mi deportista que ejecute diez repeticiones con respecto del 50% de su RM posterior a voy a hacer diez repeticiones al 75% aquí el tiempo o el intervalo en el trabajo y el descanso si lo quiero hacer con un método aquí tengo que controlar el tiempo que se llevó para ejecutar cada una de las series y lo voy a hacer en correspondencia dinámica con un ciclaje 2-1 o un ciclaje 2-2 o sea si tardó 20 segundos en realizar las diez repeticiones voy a tomarme diez segundos de descanso o si tardó dos minutos en trabajar las diez repeticiones me voy a tomar un minuto de descanso los descansos son intermedios y es lo que yo evalúo y lo que yo controlo en el método HIIT ¿por qué? porque yo les voy a estar exigiendo la última serie es la que a mí me va a arrojar el valor la tercera serie es la máxima cantidad de repeticiones con el 100% de 10 rms que es el peso máximo con el que se pueden realizar las diez repeticiones y ahí sí estaría yo implementando el método HIIT dentro de mi programa de entrenamiento pero esto no es todo lo que el atleta va a hacer el atleta después de esto va a hacer levantamientos de diferentes condiciones puedo hacerlo y evaluarlo con un peso muerto con una salida del banco un jalón parado puedo hacerlo con un press con un press de piernas hablando del salón de musculación y todas las opciones que yo tengo para jugar en cuanto a la preparación física de mi deportista ¿qué es importante recordar aquí de todo esto? la relación tiempo-rendimiento va a ser un sinónimo también de la relación tiempo-eficiencia yo necesito controlar si el tiempo de trabajo va en dependencia o en relación de mi tiempo de descanso y si el rendimiento de mi atleta controlando estos descansos todo el trabajo y el tiempo efectivo el trabajo activo que se está moviendo porque los descansos no es que el individuo esté parado nada más el individuo tiene que estar haciendo pausas activas descansos activos no puedo tenerlo detenido al 100% porque estoy trabajando con intensidades máximas que van a promover un riesgo de lesión por estar trabajando por encima del umbral ¿cuáles son las otras cosas que debo tener en cuenta? que van a existir alteraciones metabólicas en el sistema que van a existir alteraciones metabólicas a nivel de las células también los sustratos energéticos cómo voy a reponer esas reservas que ya utilicé de energía y la correspondencia también dinámica y estructural que tiene que tener mi plan de entrenamiento a la hora de yo decidir en qué momento de la sesión voy a aplicar un HIIT y en qué momento de la sesión voy a aplicar el entrenamiento continuo escoger la vía metabólica idónea ya lo mencionamos si voy a trabajar un ejercicio aeróbico por ejemplo entonces voy a trabajar más sobre los hidratos de carbono sobre los lípidos ¿por qué? si voy a trabajar un trabajo aeróbico si voy a trabajar trabajos de potencia levantamientos de poder trabajos máximos submáximos trabajaré sobre la fosfocreatina y la glucólisis también el tipo de población o individuos es importante conocerlo así como con todos los estudios porque cada estudio me arroja valores diferentes dependiendo del tipo de población que yo haya o con la que yo esté trabajando en su momento y ahí una de las referencias por mi parte hasta este momento es todo ahí nuestro nuestro host alguna pregunta quedamos ya para aperturar las preguntas y respuestas dudas comentarios etcétera se hable muy rápido quieren retomar algún algún punto pues estaría abierta a todos los participantes a que pudieran manifestar alguna de las dudas inquietudes preguntas es un tema muy muy polémico que genera mucha mucha discusión dependiendo de de lo de qué tipo de vertiente porque se ha confundido mucho también quiero acotar ahí que se ha confundido mucho el hit con el entrenamiento en las clases grupales y no tienen en cuenta que hay que medir para poder definir sobre qué sustrato sobre qué vía o si realmente estoy trabajando un intervalo de alta intensidad o estoy trabajando sobre un intervalo de fat max o de consumo de de oxígeno de deuda de oxígeno un trabajo más aeróbico entre otros bueno por aquí tenemos me voy a voy a leer si me queda la duda sobre por qué plantea que con trabajo aeróbico no se queman las grasas si tenemos en cuenta que el trabajo aeróbico generalmente dura más de 45 minutos ok bien ya leí no no es que plantear el trabajo aeróbico no queme grasas no se queman de entrada las grasas se oxidan por el proceso de beta oxidación y no es que sea uno mejor o peor que otro sino que comentaba que en relación a tiempo y rendimiento si tú quieres trabajar un hit vas a tener resultados y vas a tener toda la aceleración y el trabajo metabólico va a existir las alteraciones metabólicas para el uso de los sustratos energéticos como lo son los lípidos ok van a estar involucrados si el trabajo aeróbico generalmente dura más de 45 minutos sí pero la intensidad es menor la intensidad la voy a manejar a partir de un 60 hasta un 75% 80 algunos autores pudieran llegar a mencionar pero eso ya sería en individuos altamente entrenados aquí leo otra que cuál es el límite entre un hit y una clase de educación física estándar el tiempo el tiempo y la intensidad van a ser el límite que marque la pauta entre un entrenamiento interválico de alta intensidad y un entrenamiento de una clase de educación física estándar en la cual yo lo que busco son desarrollo de la psicomotricidad con aspectos lúdicos y en el hit busco algo un poquito más específico en cuanto al rendimiento deportivo y una clase de educación física estándar no promuevo el campeonismo por ejemplo lo que hago es en una clase es la involucrar promover el desarrollar todas las capacidades lúdicas de forma lúdica la psicomotricidad entre otras bueno yo tengo una inquietud obviamente sabemos que ahora las tendencias deportivas lo que son los gran fondos de bicicleta las tiras largas los de bici de montaña de largos trayectos las carreras atléticas los medios maratones el medio Ironman el Ironman que son un buen mercado es una buena mercadotecnia pero sin embargo sabemos que obviamente el rendimiento físico está más en este tipo de métodos a final de cuentas de competencia yo la duda que tengo es sobre deportistas bueno y casi es personal bueno deportistas como yo ya de alguna edad avanzada no tengo tantos años pero que sin embargo seguimos en un periodo o posiblemente queremos retomar las 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 carreras y me refiero bueno yo tengo una vida deportiva este pero hay personas que que se quieren involucrar en la parte de de la competencia que iniciaron en una edad adulta el atletismo o la bici ¿qué tanta base deben tener de otras capacidades para poder iniciar un programa de de entrenamiento por ejemplo en este caso de entrenamiento HIIT ok bien para de entrada para empezar un programa de entrenamiento tiene que haber una evaluación de un test yo tengo que hacer un check-up médico conocer que el individuo está en condiciones de realizar cualquier tipo de actividad física y posterior a eso esa es una pregunta que se me ha dado mucho con los corredores la gente que quiere empezar al mundo del running y todo esto los runners dominicales y los joviales no se empieza queriendo hacer un maratón o un gran fondo tengo que empezar a cimentar las bases y empezar a desarrollar las capacidades físicas empezando por en las capacidades físicas de la resistencia posterior a voy a ir involucrando la fuerza la velocidad la movilidad entre otras y sus cualidades y posterior a esto voy a ir evaluando y entonces hago mis test de evaluación y ya puedo partir de ahí no puedo no puedo navegar sin brújula entonces tengo que tener una base tengo que cimentar una base un esquema un protocolo de trabajo y de evaluación para poder medir si quieres ser una persona que quiere que quiere empezar en el mundo del ciclismo por ejemplo de entrada tiene que conocer cómo ajustar una bicicleta tiene que empezar a conocer cuáles serían sus test de una milla cuál sería su prueba de esfuerzo en base a la prueba de esfuerzo con un test por ejemplo del Wingate ahí puedo evaluar yo con esa prueba cuáles son sus zonas de trabajo y entonces y decirle bueno tú me haces un kilómetro no sé estoy hablando hipotéticamente en dos minutos en bicicleta entonces si yo te mando un trabajo por zonas y me haces el kilómetro a cuatro minutos yo voy a saber ahí que tú te estás engañando y me quieres ver a mí pero yo ya conozco que tu que tu tope es dos minutos entonces no me puedes hacer un kilómetro a cuatro minutos porque entonces no estaríamos generando ningún avance y ya con esa medición posterior a yo puedo decirle bueno oye si yo sé que tu kilómetro vamos a dejarlo en cuatro minutos me haces un kilómetro en cuatro minutos de rodada yo te voy a manejar un pace o una cadencia de vas a trabajar seis series de tres minutos cuarenta el kilómetro porque me lo hiciste a cuatro minutos sobrado entonces vamos a meterle unas seis series de a tres cuarenta el kilómetro y entonces ahí ya tienes una carga un volumen total de seis kilómetros pero no fueron seis kilómetros de rodada nada más y ahí es donde entra el HIIT porque el HIIT lo utilizo en mejor medida según los estudios que hemos presentado se ha utilizado o ha tenido mayor provecho en deportistas de sprint o de medios fondos entonces no hay estudios comprobables que me digan que para un ultra o para unos 100 unos 200 kilómetros de rodada un HIIT como tal sea un método tan eficaz a diferencia de un trabajo aeróbico yo trabajé por ejemplo preferiría utilizar un farlec líder en el cual voy por grupo en pelotón y uno va marcando y cada determinado tiempo cambio en el farlec y cada uno de los ciclistas de mi pelotón va a ir tomando de puntero o de guía en la marcha creo que ahí quedó esclarecida la pregunta o dime sí claro que sí no sabemos si haya otra bueno yo recuerdo cuando corrí hace algún tiempo recuerdo que me tocaban repeticiones en la pista y llegaba y mi entrenador me ponía estiramientos después un trofe de 20 minutos que terminaba corriendo 5 kilómetros en los 20 porque bueno ya tu nivel de trofe ya era de ese ritmo y después otra vez hacías tus calentamientos estiramientos algunos multisaltos criométricos algunas pasadas de 100 metros que terminas haciendo 10 ya iba otro kilómetro y aparte te tocaban 8 400 digo 8 5 miles por decir 5 miles 15 400 con recuperaciones dependiendo de qué tipo ¿no? completas incompletas o activas y terminabas respirando y después trotando otros 20 y terminabas haciendo casi 15 kilómetros ¿no? y te tocaban totalmente y ahí estás trabajando en intervalos y fraccionados entonces dentro del continuo del entrenamiento intervalico y fraccionado y entonces puedes acumular volumen y cargas pero estás metiendo hits y estás utilizando complementos también como trabajos de fondo trabajos de largadas trabajos de apoyo trabajos de líder empezar a medir a dosificar las carreras a dosificar el rendimiento entre otras cosas aquí también veo que dicen cómo trabajar el método hit en clase grupal sobre todo cuando es clase tras clase bueno cuando trabajas el método hit en clase grupal yo lo que recomiendo es utilizar un esquema y modificar el complemento de la clase para que puedas controlar sobre un parámetro escoge un ejercicio escoge un implemento escoge una actividad y a esa le vas a sumar como bien como bien comentaba nuestro host que él hacía les tocaba miles y después les tocaba 20 minutos de carrera y después vallas y después multisaltos etcétera etcétera a todos vas a darles esa carga de complemento pero en donde te vas a enfocar y medir donde vas a tener el mayor cuidado va a ser a la hora de aplicar el hit en el ejercicio que hayas escogido por ejemplo pudo haber sido un peso un peso muerto y yo hago trabajo de potencia y después los mando a la carrera y ese sería el complemento en una clase grupal no hay ningún problema porque haces una carga general haces un ponderado un promedio y toda la gente tiene que pasar a realizar sus levantamientos prior a la carrera el diagnóstico es inicial cuando son interesantes son de acuerdo les agradezco aeróbico o anaeróbico es el fundamento del hit anaeróbico el fundamento del hit es principalmente anaeróbico porque son cortos tiempos y alta intensidad si nos comentan por ahí también que en el atletismo y obviamente yo estoy del tiempo de los partlec de estar jugando con el ritmo de las recuperaciones juegas con tus recuperaciones con las distancias más, menos menos recuperación más recuperación y eso es un proceso de adaptación muy bueno y sobre todo esta parte de lograr una intensidad y con recuperación completas incompletas ahí vas jugando es un proceso de adaptación muy bueno entonces sí efectivamente el partlec era muy muy usado antes ahora ya le llamamos diferente pero los de la vieja escuela le llaman el famosizo partlec y algunos nos íbamos a hacerlo al cerro sí totalmente totalmente dependiendo del tipo de partlec que quisieras utilizar de control libre orientado líder etcétera etcétera pues es y eso si van en función de tu plan de entrenamiento y de tu programa de trabajo sí que obviamente allá en Yucatán en Mérida se va a hacer la escalada a Muna sobre el nivel del mar a máxima altura en la península de Yucatán así es que imagínense yo estoy aquí en Pastora Michoacán a mil mil ochocientos diez metros y de aquí hay un cerro cercano que se llama el Cerro de la Nieve que alcanzamos a subir hasta arriba en bici de montaña a tres mil tres mil trescientos metros sobre el nivel del sí así es que aquí aquí nuestro nuestro mayor este eh nuestra mayor intensidad es el clima nuestro mayor demandante nuestra mayor resistencia es el clima que tenemos que está wow sí sí llegamos a alcanzar temperaturas bastante bastante elevadas y ese es el nivel de dificultad no la altura sino el clima el calor sí yo me he dado la oportunidad de rodar allá en este obviamente en las rodadas de los sábados de los martes de los jueves cinco y media o seis de la mañana dependiendo del grupo que elijas y veo que yo me quedo allá en la subida y la subida es el puente del nivel ¿no? sí y me quedo en la subida ¿no? imagínense pero precisamente es eso ¿no? el calor y otras condiciones pues muy externas que obviamente como dice la ciencia la ciencia se hace se experimenta se contextualiza y no es este no es lo mismo son parámetros medibles diferentes pero sin embargo los procesos de evaluación generalmente son los mismos que arrojan diferentes hay que hacer los ajustes en esto ¿no? sí te agradezco te agradezco entonces por mi parte ha sido todo espero que haya sido de su agrado espero que todo haya quedado muy claro la información y todo ya va a ser parte del compendio de este coloquio que se les va que se les va a brinquitar como mencionabas y pues sin más ni más un placer haber estado con ustedes el día de hoy claro que sí pues muchísimas muchísimas gracias y ahora yo a principios de año voy a estar por allá en Mérida me voy a dar la oportunidad de querer correr un poquito el circuito yucateco voy a estar por allá un tiempo porque estoy entrenando en altura bueno por eso preguntabas por qué tanto los viejitos podemos hacer hits para dar intensidad ¿no? porque obviamente ya es muy intenso que es más de larga duración aquí el domingo pasado estuve en una carrera o 100 kilómetros dentro de eso dos subidas muy buenas una como de 4 kilómetros para como de 6 pero una creo que tenía el 13 o al 16% de gradiente imagínate el ascenso buenísima 100 kilómetros además entre terreno muy ondulado pasando por Peblitos ahora obviamente algo más mágico pero la diferencia de Yucatán de Mérida que es terreno totalmente pero por allá vamos a andar y me tenía mucho gusto poder poderlo platicar en presencial y por qué no seguir con estos trabajos y también aterrizarlos compartirlo con los ciclistas con los corredores con los nadadores ahora también es tener otro momento de capacitación donde vamos a hacer un poco más que vamos a trabajar el deporte más especializado precisamente con ese paradigma qué tan especializado debe ser en qué edad debe ser la especialización y qué tan especializado bueno detalles que obviamente los vamos a ir aterrizando un poquito más y bueno yo te agradezco muchísimo y bueno antes de entregar este reconocimiento yo quiero creo que estás compartiendo aún pantalla sí detengo claro que sí ahí está yo voy a compartir un poco de pantalla y bueno les les hago este esta esta invitación déjame por aquí están mis fotos no tengo un equipo de cómputo tengo mi teléfono ahí está y bueno aquí lo 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 es del 11 al 13 de diciembre este vamos a tener un coloquio internacional de entrenamiento deportivo talleres científicos conferencias magistrales seminarios foro mesa panel de expertos y presentación de libros así es que vamos a estar poco a poco les vamos a ir pasando la información de este y ojalá que todos nos acompañen este vamos a estar trabajando vamos a tener un seguimiento los trabajos que hemos estado realizando en el congreso iberoamericano el 12 de septiembre esta cumbre iberoamericana y ahora el coloquio es un es un una consecución hasta llegar la especialización como la capacitación la profesionalización y la especialización o vamos a tratar de de lograr un poco de ello en este en este seguimiento de estos tres eventos aparte con con el instituto de baja california este del deporte vamos a estar trabajando la especialización deportiva ya más en específico porque ellos tienen ciertas necesidades en los en las potencialidades que tienen en ciertos deportes entonces vamos a a trabajar en ello y pues bueno todos invitados y le voy a pedir a la maestra Rosa Pech que nos ayude a compartir este y bueno dice de la siguiente manera el ministerio de educación superior de la universidad de Granma la facultad de cultura física y la federación mexicana de asociaciones en educación y cultura física sinergia AC e iberored otro me presenta reconocimiento al licenciado Daniel Alejandro Acuña Novelo por su brillante y extraordinaria exposición en su conferencia magistral en la cumbre en la primer cumbre de la universidad de la universidad de la universidad con una currícula aprobada por el comité científico pedagógico de la universidad de Granma con un total de 40 horas académicas curriculares coordinado desde Pascua Michoacán Pueblo Mágico en México los días de de 25 a 28 de noviembre del 2020 y nos alcanza el doctor Livian Álvarez Arzuaga decano de la facultad de cultura física de la universidad de Granma la maestra Rosa Guadalupe Pech Pacheco presidenta presidente de FEDCUPI y un servidor parte del comité pro instalación de la red iberoamericana para la cooperación de desarrollo en la educación y la cultura física así es que agradecemos de antemano y nos vamos hasta Mérida a principios de año para seguir con estos trabajos muchas gracias y bienvenido sean muchas gracias y bueno a todos nuestros presentes queremos agradecer su participación su presencia le acordamos porque nos están viendo en redes sociales en nuestras páginas déjeme decirle que alcanzamos una un alcance más bien unas visualizaciones o reproducciones de nuestros contenidos en la mañana de más de mil mil doscientos maestra más de mil doscientos reproducciones perdón mil cuatrocientos personas que han estado reproduciendo nuestros contenidos así es que yo los invito a que también compartan los contenidos a través de sus redes sociales a través de sus páginas ¿por qué? porque este es un muy buen contenido no podemos ser egoístas nosotros nada más en la página nuestra en la federación sino hay que compartirlo en todos lados para que este conocimiento llegue a todo a todo mundo obviamente que si toda la gente que nos está viendo a través de nuestras páginas oficiales requiere una constancia de participación y darle valor curricular a estos momentos y poderse tener ese documento que nos ayuda a la profesionalización obviamente ya están por ahí publicados los estrategias de la adquisición de esta constancia y bueno yo le voy a pedir a la maestra Rosy Pech que nos comparta un bonito video de Páscuaro Michoacán de este pueblo mágico que obviamente la dirección de cultura municipal de turismo y cultura municipal nos ha compartido para y nosotros queremos compartirles a ustedes para que conozcan un poquito más de todas las riquezas culturales artísticas artesanales gastronómicas toda la naturaleza la arquitectura la tradición de Páscuaro Michoacán y bueno vamos a esperar que la maestra nos apoye en la en la reproducción gracias bueno excelente bueno vamos a compartir este video un saludo Gracias. Bueno, este es un poquito, obviamente por ahí nos dio un poquito el audio, pero sin embargo vamos a compartirlo en nuestras páginas, queríamos mostrárselo en nuestra página de Federación IberoRed, vamos a transmitir estos videos que nos aporta turismo municipal. Gracias. 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 En la transmisión de mañana, los esperamos muy puntual a todos. Bueno, nos servimos, hasta luego, todos por favor, un saludo inclusivo para todos. a la telemática mañana es el siguiente gracias a ti le interesa saludo recuerden que mañana los esperamos muy puntualmente desde palacio municipal aquí en Páscuaro y dejen les muestro el lugar donde estoy ahora estoy en el palacio municipal archivo histórico del municipio y este es uno de los bonitos murales de palacio municipal nosotros estamos instalados en la sala de banderas el día de hoy en gracias al apoyo del hacha ayuntamiento de Páscuaro este Páscuaro tan hermoso pueblo mágico así es que Erlín saludos y bueno aquí les muestro nuestras banderas gracias bien hasta luego nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver